En principio, ahora deberíais poder ver la intro, si le apetece, ahí está Le apeteció, vale Esto, es que antes se me activó sola y me di cuenta de que había intro ¿Veis? Evidentemente es una fiesta En unos dormitorios universitarios, pues claro ¿Veis? Dormitorios universitarios que os decía yo Solo un dormitorio universitario estaría así de mal decorado y ordenado Y el cuchillo debe ser recto ¡Mierda! Bueno, malo será que me corte si lo agarro Ya que es recto ¡Mierda! Espero no ensuciar mi valioso libro ¡Mierda! Ahora usaré mis musculosos brazos para... ¡Mierda! Lo único que podría empeorar este día sería tener un hijo ¡Mierda! Me voy a portavacu, ahora vuelvo Solo espero que no esté lloviendo ¡Mierda! Espero que no arda mi cuervo ¡Mierda! ¡Mierda! Pero ¿Por qué soy tan tonto? ¡Coño! ¿Por qué tengo que ser tan tonto? Vale Le di antes aquí para configurar El audio y tal, antes lo estaríais Oyendo super alto, me imagino Ahora diría que está demasiado bajo ¿Cu-? Dame un segundo, está el audio Ahora el audio Hijo de puta Hola, ¿qué tal? Persona que estoy viendo Vika, ¿qué tal? Estoy bien, espero que estés mejor Pregunta, ¿jugarás A la expansión del Monster Hunter? Eh, no lo sé Porque no triunfó mucho esa serie Muy fan de Lumineco de hoy Ojalá sigas la serie la verdad ¿Se oye mejor o no? Hola Rangu, llevo como un mes de retraso Con tus videos, pero intento Ponerme al día, me dio pena Que Spectrox no fuera serie ¿Pero qué le vamos a hacer? Cosas que pasan Vale ¿Ahora el juego se oye mejor o le subo un poquito más todavía? Voy llegando y me encuentro a Rangu Cagándose de la risa Me falta contexto El contexto no te ayudaría aquí Entonces voy a necesitar una cabra Para sacrificios o no Solo necesitarás un cuervo que no arda Literal, nada más entrar Todo lo que escucho es ¡Mierda! Está bien el audio así Lo subo más, lo bajo más Yo os doy lo que necesitéis Lo que necesite vuestro body Aquí estoy yo para dároslo El contexto es una mierda No se oye a pazos Vale Vamos entonces a subir Si lo hago con el ratón no funciona Lo tengo que hacer con el teclado No lo sé Ante vuestra pregunta ¿Qué es por qué? La respuesta es no lo sé Vale Estos mensajes de X meses Subscripto me salen al mes Después siempre cara sonriendo No, qué mal Vale, entonces ¿Ahora? Coño, qué susto Se escucha Rangu El juego ni idea Nunca lo jugué No sé si está bien Menudo vertedero Ya Voy a suponer que ahora Ya se está oyendo bastante ¿No? Porque yo es como que lo oigo mucho O sea, yo oí el Plam, 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 plam Ahí súper a tope Así que Vamos a dejarlo por aquí Y eso Este juego Lo probamos Hace mucho tiempo En una random week Si no recuerdo mal Y debió ser Tranquilamente En el 2014 15 y 16 Por ahí, más o menos Creo que no ganó Su random week correspondiente Pero yo siempre me quedé Con la idea de jugarlo La verdad Se escucha guay A tope Yo siempre La verdad Oye bien Yo siempre me quedé Con la idea de volver a jugarlo Porque la verdad es que Me moló el rollo Básicamente va de Va de mirar a un niño Que está sentado en su cama Mientras le da la manivela Va El juego Mamá He vomitado El juego va de Como habéis visto antes Que hubo un ritual satánico De la hostia Faker, ¿qué tal? Te dejo que me voy a trabajar Muy pronto Pasadlo de miedo Eh, eh, eh Igualmente Eh Hubo un ritual satánico De la hostia Y entonces nací yo Que no debía haber nacido Y Y Tengo La maldad dentro Y Pues la voy a sacar Pero de la De la forma mala Espero que no se oiga a pazos ¡Mierda! Hola sexo ¿Quieres que tengamos Rangu Game? ¿Qué? Vale Vamos allá Nueva partida Habíamos jugado una Pero creo que la jugamos En el ordenador viejo Así que No ha sobrevivido Al cambio Tu padre reclama Una nueva víctima Encontrará su nombre En tu cuaderno ¿En mi cuaderno de muerte? ¿Es antiguo el cuaderno? Cuaderno de muerte antiguo Tiene un extraño poder Y si alguna vez Se escribe en él Un tío malvado morirá Todos los Shinigami Solían reírse de él Vale Vamos allá Hola Rangu Me duele la garganta Así que no fui a clase Oh Max Moduro ¿Qué tal? Espera, espera, espera Como que no hubo Lightron en más de dos años Pero si hace nada Que lo subió Junto con Persona Como que esa terminó Hace más de un año Y Yakuza también Luego me dirán Keinazu Como que Inazuma Fue hace diez meses Mira Es una fiesta estudiantil Es una fiesta De universitarios Cantando Y siempre Lo será Es un niño poseído Es un niño poseído Quiere arrancarnos Los órganos Y así es como Lo hará Felicidades, Lucius Es hora de pedir Un deseo ¡Deseo que os muráis Todos! Muy bien Lo apagué con mis poderes Satánicos, eh Que ahí no soplé Felicidades, Lucius Feliz, ¿qué tal? Si quieres que se cumpla Tu deseo No se lo cuentes A nadie Y ahora Ve a jugar Con tus regalos ¿Mis regalos Son una metralleta? María Hoy dejaremos Que Lucio Se acueste Un poco más tarde ¡Sí! ¿Serías tan amable De asegurarte De que esté en la cama Antes de las diez? ¡Joder! ¡Y eso es tarde! Este es mi cumpleaños Y no habéis invitado A ninguno de mis amigos O sea Os voy a matar por satánico Pero lo merecíais aparte Todos viendo mi fiesta De cumpleaños Qué vergüenza Felicidades Más tarde esa noche No, no me jodas Los padres que invitan adultos Y no a niños Al cumpleaños de su hijo Son unos cabrones Puedo aparecerme Intenté ir a Las Vegas Pero no funcionó Acabo de llegar ¿Por qué hablas así? ¿Así cómo? Soy el niño satánico Mamá ha vuelto La taquicardia ¿Podemos ir al médico? Y se me dice No, te curarás Con el poder de la oración Y se me dice Pues me voy a volver satanista ¡Uh! Hola ¿Qué tal, tío? Muy preocupante Me ha salido tonto el niño ¿O no? ¿Necesito un adulto? Yo soy un adulto ¡Prepárate para ir a la cama! ¡A la cama te vas a ir tú! Vale, vale Eh... Botón izquierdo del ratón Misión de aprendizaje Voy a aprender a ser malo ¿Vale? Esta es la habilidad Que tienes seleccionada ¿De acuerdo? Este es el indicador De detección ¿Esos que me están viendo? ¿O qué? Esto muestra Tu nivel En la habilidad actual ¿Vale? Lo puede ir aumentando ¿Y esto tu poder? Vale, se me irá gastando Entiendo Ya os dejó esto Pero como hace cinco años Así que ni puta idea Mueve el ratón Para mirar alrededor Para desplazarte Pulsa Para recoger el candado De la mesa Acércate y apunta a él Y pulsa botón izquierdo Del ratón La candado La candado La candado La candado La candado La candado Ey señorita ¿Puedo? Eh... ¿Estamos? ¿Por qué no se duerme usted? ¿Cómo limpio mis huellas? El congelador no está lo bastante frío No te preocupes Eh... Esto... No Voy a encenderlo Si no no se ve una mierda Quería encender la otra Pero no me deja ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh! He leído que se duerme mejor Cuando se está fresquito ¡Hija de puta! ¡Señorito! ¡Hostia! ¡Qué frío hace en el congelador! Y eso que yo lo tenía puesto Bien calentito Antes de congelar yo a la señora El congelador estaba puesto en modo calor Era... Era... No era... No era para guardar comida Era para cocinar a baja temperatura ¡Jajajaja! No sé quién usaría el congelador Para cualquier otra cosa ¿Pero qué? ¡Vuelta! Es el momento de... ¡Hola señora! Que me he quedado encerrada en el congelador Está en modo congelador Exacto Antes era un horno Exacto Es un horno reacondicionado Se usó tanto Que de tanto usar el horno Pues ya solo quedaba el frío Y entonces pues ahora congela ¡Uy! He tenido un momento dejo lagarto ahí ¡Espero que mi cuervo no arda! Este juego tiene más cámaras lentas que Matrix ¡Sí! ¡Mamá tengo conjuntivitis! ¡Poder de la oración! ¡Joder! ¿Quién le compró un cuco de un cuervo a un niño? Pues se ha quedado Remarcablemente poco congelada Es casi como si lo hubiera matado El susto, ¿no? ¡Oh no! ¡Estoy a 7 grados! Y se muere Es que no lo ha intentado Realmente, ¿eh? Yo creo que no se lo ha currado mucho para intentar salir Yo habría Abierto todos los cartones Y me los habría metido por la raza El cuervo ardió El cuervo más querido por los niños de Ménica Soy un amaestrador de cuervos profesional Me caí varias veces Porque estaba muy resbaladizo ¡Gracias, Manus! Parecían refugiarse en los rincones más sombríos De sus enormes estancias Espera, ¿es eso un niño satánico? ¡No! Ah, vale Antonio En retrospectiva Confieso que nunca vi las señales Pero estaban ahí Y en el centro de todas ellas Se hallaba el niño Espera, ¿ese niño lleva una cruz boca abajo ardiendo? ¡No! Vale No se podía saber No se podía saber Vale ¡Eh, cómprame NFTs! No se podía saber Lucios Espero que no se devalúen mis NFTs ¡Mierda! Antonio Ortiz Juan Santos Martínez El mismo Espero que no se queme mi jardín ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Querido Lucios Por fin nos encontramos cara a cara Estás Mi suelo Bueno ¿Qué tal? Tranquilo Puedes confiar en mí Vale ¿Sabes quién soy? ¿Verdad? ¡El diablo! ¡Satanás! Ahora deberás demostrar que mi espera No ha sido en vano ¡Ja! Y le clavo un cuchillo Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? ¡Sí! ¡Si lo logras! Todo cuanto sueñes Estará a tu alcance ¡Quiero esa lata! Es un buen momento para empezar ¿No crees? ¡Sí! Quiero matar a mi madre No he olvidado tu cumpleaños, muchacho Bien ¿Es la metralleta? Nuevo objeto en tu invent... ¡Ay Dios! El osito tomó uno Para seleccionar un objeto de tu inventario Pulsa botón izquierdo del ratón Te ayudará a lograr todo lo que te propongas Vale Diario Lucifer no olvidaba Vale, solo me dice eso Ok Pulsa sobre un nombre del cuaderno para seleccionarlo Eh... Mary Mary, la criada Mary está limpiando el co... Ya no Encontré un candado en la mesa Podría serme útil Espero que el policía no encuentre en mi diario Mary ha muerto congelada Debería coger el candado antes de que alguien lo encuentre La linterna también es para ti El mal camina a menudo entre las sombras Bueno, no habrá muchas si estoy ardiendo Burling, ¿qué tal? Coge tus nuevos juguetes y pruebalos Perdón por interrumpir Pero hay algo de lo que me di cuenta Dime ¿Recuerdas cuando le explicaste a Eric Que los Digimon Bebé tienen información de todas las clases de Digimon Y se van especializando a evolucionar? Más o menos, sí Sigo en otra donación Recoger el linterno y las pilas de la mesa Y abre tu inventario Eh... Ah, con la E Dime, Barney Que si no, no me voy a enterar Pues ahora recuerda como habéis ido observando Que Digimon World presenta tantas mecánicas Que se volverían populares Pero un poco torpes Estaba todo planeado Digimon World es el Digimon Bebé de los videojuegos Cierto Tienes razón Vale Para colocar las pilas en la linterna Pulsa botón derecho de ratón Sobre las pilas No, no O sea, no tengo Lo ha hecho Pero yo no veo mi ratón ahora mismo Eh... ¿Vosotros veis mi ratón? Porque yo no veo mi ratón ahora mismo Estos elementos no pueden combinarse Ok Eh... Vale, con botones Me sirve ¿Enter? No Eh... ¿A qué botón le podría dar para que haga esto? Gente ¿Viste que lanzaron un Digimon con mecánica de Fire Emblem? Sí Eh... ¡Ja! Combinando el poder del teclado y el ratón Puedo hacer lo que quiera Vale Usar la rueda del ratón para cambiar de objeto Eso habría sido útil leerlo antes Eh... ¿No puedo salir? Hola Rangu Perdón la interrupción De siete meses TKM Por cierto No sé si has visto Pero el 10 de junio sale de Quarry Que es la secuela espiritual de Antildon Estaría guapo que lo probarás Estaría bien probarlo Estaría bien probarlo Papá, no sé salir Papá He combinado algo, creo Ah... Papá Vale Matarlos a todos Estoy en ello No Los mortales no lo entenderían Te entregarían a las autoridades No Hijos de puta Debes recuperar ese candado Y esconderlo Voy Y debes hacerlo sin que nadie te vea Papá Papá, no puedo salir, papá Ahora ve que Haz lo que te digo Antes de que los adultos se despiden Los cojones Vete Dame la llave Papá Papá No tengo llave Papá Papá La taquicardia Me está dejando inconsciente Otra vez Papá La telekinese También te permite Poner máquinas en marcha La tensión se va al carajo Cuando no sabes Como funcionan los botones Sí, pero esto Esto era el tutorial Creo que no No me dejaban salir Todavía Vale Está cargando la mansión Otra vez Lucius be like No he usado mi prime Para suscribirme a Rangu Gamer En Twitch Que es diabólico Es completamente diabólico Está mal Que esto haya sido Un sueño húmedo, papá Vale Vámonos Tengo Tengo entonces Las cosas Para abrir el mapa Pulsa M Tope M De mapa, claro Vale Solo tengo que ir por ahí Genial Luisca, ¿cómo estás? Satánico Tome mi dinero Pero no me haga daño Rangtanas Rangtanas Shiro, ¿cómo estás? Por si no te has dado cuenta El actor de doblaque De Lucifer Es el de Parecen fuegos de arte Sí, el Brian Y antes era el de Bones Anónimo, ¿qué tal? Mensaje anónimo Me interesé por una chica Pero me comentó Que ella pensaba Que era asexual Y eso le bajó puntos Por decirlo de alguna manera Y ahora me siento mal Por sentirme así Te tengo mucha confianza Y me gustaría tu opinión Pues mira Tú eres como eres Punto ¿Sabes? O sea Ya está Tú no vas a cambiar Por otra persona O al menos no deberías Si no erais compatibles Pues no erais compatibles Pero Tampoco está bien Descartar de buenas a primeras A alguien Solo por ser como es Sin probar Eso también lo digo Aunque si ella está muy segura De que no querría nunca Una vida sin sexo Y tú estás Bueno, que no lo estás Por lo que has dicho Pero Tú sientes que no querrías Una vida con sexo Pues mira Es incompatibilidad ¿Cuál es la...? Porque en el mapa Me dice que venga por aquí Pero... Ah, igual lo que me salía Era una vez bajo Es que me... Ah, las cruces me debilitan ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde hay una puta cruz? ¿Dónde está la cruz? Que la bajo Por ahí era que me dijo Las cruces te debilitan Pero no la he visto Vale Eh... Cold room ¿Es aquí? Está cerrado con llave Hijos de puta Mmm... No me sé todavía la casa ¿Vale? Cuando me prenda un poco más la casa Me enteraré Pero... Por ahora todavía no Ahí estoy ¡Tedcat! ¿Cómo estás? Lucius Me he transportado Y tengo telekinesis Vale ¿Puedo sacar esto de aquí? Conseguido Oye Rangu Asesine por accidente a alguien Me piden a un tutor legal ¿Te puedo llamar? No, porque yo no soy legal Eh... Nelis, ¿qué tal? Dos años suscrito ya wow El juego no está muy alto Gente, el juego está muy... Yo siento que el juego está muy alto Rangu, cuidado que en este juego hay no por ¿En serio? No recuerdo eso No ¿No está muy alto? Sí, no Sí, está muy alto Sí Está un poco alto Vale Este juego no deja de joder Vale Opciones Es que a veces está súper bajo Y a veces está súper alto Venga Guardar cambios ¿Se han guardado? Uy, acabo de ganar la telekinesis Se han guardado los cambios de verdad Porque juraría que la música se ha vuelto a poner donde estaba hace un momento Ahora se han guardado los cambios Vale, tengo telekinesis Espero que no ardan mis pies ¡Mierda! No tuve ni que volver a mi casa veo A mi cama ¿Quién la descubrió? Porque sonaba a señora Pero no sé si había alguna otra sirvienta ¿Fue la madre? Detective McGuffin Homicidios Mi ordenador también tiene ese antivirus Mujer de cincuenta y tantos años Hallada en la cámara Científica de la cocina Hora aproximada de la muerte Las cuatro de la madrugada Lo sabemos por el calor de su oígado ¿Qué hacía ahí dentro a esas horas? ¿Ha hablado con alguien? Cocinarse a baja temperatura No señor Le esperan en la cocina Bien, tenía hambre Hay marcas de unas manos muy pequeñitas ¿Cómo ha podido ocurrir algo así, detective? Magia satánica Soy un niño satánico que mata a Genfer Se van fuera a echar las nubes Permiendo que se calmen E intenten hacer vida normal Vida normal Está bien Por la mañana solemos ir al congelador y... Gracias 12 de julio de 1972 Fumar mata ¿Te imaginas si le dan bocadillos mientras está en la cocina? Esta carne congelada es deliciosa Me gusta ¿Cómo se usaban los dedos? Que no me acuerdo Bueno, supongo que así Menos mal que aunque se me da muy mal Abrir botellas Se me da muy bien cortarme el pelo a mí mismo Gracias por venir No quiero que esto afecte a la campaña ¿Has hablado con los medios? Sí, les diremos que era una inmigrante Eso les hará odiarla y que no les importe que haya muerto Mantén la cabeza fría, Charles ¡Uh! Mala expresión A ver, te has puesto a beber alcohol Nada más llegar a mi casa Eso me hace Vale Ahí estamos En un segundo Movía antes esto para Bueno Movía antes esto para Para mirar lo del audio Y ahora Y ahora ya no os veía a vosotros Esto no es lo mismo sin las voces de mi cabeza ¡Barnin! ¿Cómo estás? Correcto Siempre la tuvo Exacto Vale Cuaderno actualizado Con Mari cogí el candado Debería guardarlo antes de que alguien me vea Tal vez me sea útil más adelante Jin Jin, el amigo de Ayuda a mi padre con cosas de trabajo Odio a mi padre Que no deje de fumar nunca Me da dolor de cabeza A ver, esto es una misión de asesinato Detrás de la cual realmente me Me puedo sentir involucrado, ¿vale? O sea, a mí Ese concepto de matar a alguien que fuma Me parece bastante guay ¡Mamá! ¡Mamá! Espera, ¿el marido quién lo mató? Vale Uh, uh, uh ¿Qué está haciendo esto? ¡Ja! Te robé Indicador de detección Pero Está borrachísimo, ¿vale? Y voy a decir yo No le he importado Lo de que le robe cosas Pero es solo que pasa Olímpicamente Uh, de acuerdo No recuerdo Si lo que he cogido Es para algo Pero yo lo he cogido Uh, este juego me recuerda A la película de la profecía No la vi, creo Era por... Ah, era esta Esto de tener puertas en unas escaleras Me parece de psicópata, ¿vale? O sea, el niño será un psicópata Pero los demás más Eh... Está en la dining room Vale Ajá Uh, uh Me... 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 Me está... ¡Ah! ¿Cómo lo...? Ahí estamos Soy un satanitza Soy un vampito, Cristina Vale Ahora que... Ahora que ya no me está afectando El poder sagrado de Jesucristo Como... Este juego me recuerda un poco El niño está así por las puertas En las escaleras Totalmente Totalmente Vale Creo que mi padre Quiere que mate a este tío Uh... ¿Te ha timado? ¿Te ha timado? ¿Cómo estás? Rangu me alegra, Seldia Gracias ¿Me llevarías al hospital Para tratar mi taquicardia? Vale Vale Me verían si cojo esto Y sería malo Tengo el poder de la telequinesis Pero no sé si puedo usarlo Uh, uh Ahí viene la señora ¿Se lo va a llevar? ¿Se lo va a llevar a otro lado? ¿Cómo van las clases? Mmm... Debería distraerlo de alguna manera Pero no se me ocurre cuál Eh... ¡Ya en el ojo! Uh... ¿Qué haces, Lucius? Nada, nada ¿No deberías estar jugando? Sí Uy, eso suena un poco a señor pedógilo, eh Dejadme deciros Eso ha sonado un poco perturbador Vale, vale A ver Yo tengo el poder de la telequinesis Pero no sé usarlo Uh... A lo mejor puedo usarlo Y el problema es que no me estoy enterando En esta casa somos del culto de San Pedro El otro día descubrí que Josué y Rion Mad Mike ¿Qué tal? ¿Qué más series de Pokémon te quedan por hacer? Varias A ver Conducta 0% Así que ni pa' bien ni pa' mal Uh... Tareas nada ¿Me sale algo en el mapa? No Quiero matarlo Pero aún no sé cómo lo voy a hacer Aparentemente Vale Me encanta este... Que juegues la máscara de los prodigios Fue mi primer Leighton A tope Vale ¿Puedo usar la telepatía de alguna forma? Seguro que me dijeron antes el botón al que le tenía que dar Pero yo no me acuerdo Oh, oh, ¿este? No Es el de guardar El otro día descubrí que Josué y Rion Tiene un canal de podcast en Spotify ¿Cómo? Vale Uh... Yo creo que la... Voy a tener que usar la telepatía, ¿eh? Me da la sensación Pero... No sé Voy a tocar el piano A ver si me dejan Piano para ajustar tornillos de los pedales Te falta una llave inglesa ¡Hostia! Estaba jodiendo el piano Yo ya Soy un vampiro El pedazo te miro Vale Señor Señor Está usted aquí Eso lo ve usted Lo veo yo ¿Puedo robarle? No Me vería y se enfadaría conmigo Pues... No me puedo agachar Solo tenía que esperar a que no estuviese mirando Gin Vale He robado las cerillas de Gin Ahora la única forma que tiene de encenderse el cigarrillo Es usando los fogones El horno tiene un sistema que previene las fugas de gas Si tuviera la herramienta adecuada podría manipularlo Corre A la cocina ¿Dónde está la cocina? Ah, coño Mierda No Pensé que cuando estábamos en el mapa No 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 Mierda Pensé que cuando estábamos en el mapa no pasaba el tiempo Bueno, ahora descubriremos dónde está el sitio Vale La guisín Ajá, ajá, ajá Sí, muy seguro Ajá 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 Esto me servirá Me imagino que volverá a fumar luego Así que no os preocupéis Bien, 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 bien Bien Mi madre no está ¿Todo bien? ¿Todo guay? Tengo Tengo una linterna ¿Te gusta? Parece que el botón está un poco suelto Debería pedirle un destornillador al conserje Ajá 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 No lo hice a sabiendas Pero me alegro de haberlo hecho ¡Destornillador! Ya me están viendo, ¿verdad? Genial Jin El horno está manipulado y Jin no tiene ni idea Ahora solo queda esperar Ajá 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 Fume usted Siga fumando usted Siga fumando usted ¡Fume! ¡Fume usted! Ajá Ajá Ya verá el bien que le hace Ajá Bueno, ahora solo hay que esperar Pero no sé cuándo va a volver a fumar Se fuma 50 cigarrillos antes de que Rangulo mate Entonces el cáncer habrá triunfado Esto es una carrera entre el cáncer y yo ¡Mira esa telequinesis! ¡Ya! Bueno, no sé Yo pensé en usar telequinesis Pero es que al final el tío se distrajo Y lo pude robar tal cual Todavía le podría pegar con esto en la cabeza ¿Puedo? Lo veo muy agresivo ¿Puedo? ¡Fume usted! Uy Nada Tendré que seguir usando No me ha empeorado la conducta Bueno, ya está al 0% Ah No te preocupes Mamá El invitado ha dejado cristales rotos por el suelo Pregúntale Dentro de 5 minutos Pregúntale para que confirme mi historia Si fumar es del diablo ¿Por qué quiere matarlo? No lo sé Igual queremos que el padre no gane las elecciones Y como este tío le iba a ayudar Vale Espero que no arda mi cabeza Mierda No creo que eso lo mate Veremos Veremos Yo creo que esto lo mataría Mira, mira Mira tú por dónde Yo creo que perder los putos párpados Lo mataría Buscarme una coartada ¿Qué es eso? Zadua, ¿cómo estás? Buenas Te traigo un juego de rol Medioval Que creo que te gustará Es medioval No es totalmenteval ¿He ganado más poder? Espero que sí Gente, si llegamos a los 800 subs Me pongo las orejas de gato Y seré satanigato Y seré gatánico Vale, ahora va a llegar mi padre No, es el detective Este es mi padre Mi padre me tuvo un poco mayor, ¿veis? Por eso sale el niño satánico Dos muertes en dos meses, señor Wagner Me sorprende no ver a la prensa Ya los he matado Digo, a mí también Siendo sospechoso sin motivo Ha sido un terrible accidente La buena interrogación Jim era mi hombre de confianza Era No me malinterprete Solo estoy sorprendido Eso es todo Ah, por cierto Si no le importa Me gustaría hablar con el encargado De mantenimiento Sabía que había algo extraño En aquella casa En aquella sucesión de accidentes Pero por más que me empeñase En buscar respuestas No lograba unir las piezas Ese niño tiene un destornillador Y un candado ¡No! Vale Dejar que las aguas se calmasen Tal vez viéndolo con otros ojos Con una nueva perspectiva Todo encajaría Y entonces recibí la llamada Otro horrible suceso Sacudía de nuevo la vida De aquella familia Quizás si esperaba Que hubiese otra muerte Habría más pistas Buena estrategia Debe ser el peor detective del mundo No sé si del mundo Pero está ahí En los cuartos bajos Yo creo Vale Espero que no esté ardiendo Mi jardín de nuevo Ahora que han vuelto a crecer Las mierda Esto se solucionaría Con Colombo Rapidísimo ¿Qué te parece papá? ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Sí? Parecen fuegos De artificio Correcto Soy la hostia Por eso voy a enseñarte A manejar los elementos A tu antojo Presta atención Tell me more Tell me more Puedes utilizar tu mente Para mover objetos A tu voluntad ¿El elemento es mi mente? Tienes el poder Lucius Ahora utilízalo Vale, ¿cómo? Presiona la habilidad Telequinesis Pulsa dos Eso es ¿Lo puedo acercar y alejar O solo subir y bajar? Vale Ahora puedes mover el objeto Con el ratón Mantén pulsados ambos botones Vale Muy bien Ajá Si mantienes pulsados Los dos botones Podrás acercar y alejar El objeto Vale Ahora intenta llevar El objeto hasta la caja Tenga en cuenta Que al usar esta habilidad Tu poder se va consumiendo El objeto está ahí Y la caja está Ah, esa es la caja Vale No, no Eso me lo ha acercado Ah, esta caja Vale Pensaba que decía Esa caja Vale Ahí estamos Es mi primera vez Teniendo telequinesis Vale Dadme un respiro Bueno, a ver Si hacemos la media Entre mis dos intentos Básicamente lo conseguís Bien Eso es Muy inútil Ahora intenta llevar El objeto También puede ser esta habilidad Para romper objetos Intenta romper la taza de café Eso, que la jodan ¿Dónde está? Ah Hay una taza Junto al coche ¿Acuera? Que tiene café Uy Me quedé sin poderes Tiene café la taza Ah, bueno Parecía No la puedo levantar Ah, porque Porque la taza No la puedo levantar Solo la puedo romper Vale Tarda pero se rompe Y ha quedado como con fuego Y todo, eh No se arranco Otros youtubers Utilizan mejor su telequinesis Ya, bueno Pues otros youtubers Tienen más subs que yo ¿Eh? Vale Te dan poderes para que Ordenes el cuarto Así yo también lo ordenaría más Sabes que no es cierto Con la telequinesis También puedes encender Máquinas y aparatos Prueba con la radio Y la radio está aquí ¿Sabes lo que debe estar pasando? Seguro que Seguro que el padre Hizo un pacto con el demonio Para ser exitoso Y ahora ha llegado el momento En el que se tiene que cobrar El El susodicho ¿No podrías usar tu telequinesis Para quitarle la cabeza A la gente directamente? Espero que sí De Mr. Welfos ¿Qué tal? Me acabo de enterar Que en febrero Falleció Pendleton Cara triste Sí, sí Me contaron Me contaron Se nos fue una leyenda Papá ¡Dame mi dinero! No, no Me da poderes Que eso vale más Que el dinero Incluso yo ya me sabía Utilizar la telequinesis No aportas nada Y no Seré mejor youtuber Mira ¿Veis? Eso fue por el poder De las Nintendos Es que cuanto más Juega las Nintendos El niño Más poder gana Vale ¿Tenemos una misión? Aparentemente sí Hola mamá Yo siempre Menos cuando me dan Las taquicardias Pero como te da igual Pues eso Siempre tengo que bajar Por estas escaleras Nunca Sí, sí A mí Ese encargado De mantenimiento Me parece muy sospechoso Yo le vi caminando Con un destornillador Un día Y con un candado En la otra mano Vale La habitación del dinero La dining room Lucius Se porta bien Exacto Aquí no hay nadie Esta vez no tenía que venir Por aquí Me está afectando El poder satánico Lo siento mamá No puedo oírte Vale Tarea actualizada Pulsa Q Limpiar mi habitación De acuerdo Me va a dar un ataque Epiléptico De los rayos Ey fan ¿Qué tal? Los japoneses Descubrieron Esta casa es enorme Va a haber un montón De formas de matar a gente ¿Qué tal? Soy un niño satánico Y Mi padre el diablo Me ha dicho que mate gente La verdad es que No sé dónde estoy ahora mismo Mi padre satánico Me ha dicho que mate gente Y yo estoy Muy Muy por la labor De hacerle caso Muy por la labor De hacerle caso No encuentro las escaleras Ah coño Estoy lejísimos ¿Qué rayos? ¿Por aquí? Cuando me aprenda La mansión Esto será más fácil Pero mientras tanto Se me olvida tío Ah pero no me dijeron Que ordenase mi habitación Mi habitación Estaba por aquí ¿No? Odio esto Vale a ver A ver ¿Dónde coño está mi cuarto? Ahí te voy San Pedro Podrás tener telequinesis Pero no el poder De la orientación Totalmente ¿Qué hará? ¿Cómo estás? Soy un niño satánico Y creo que voy a poder Quemar cosas en el futuro Vale Esta es mi habitación Estoy en ello mamá Por favor No me agobies Que soy un niño pequeño Vale Esta es mi habitación Ahí estamos Vale Vamos a recogerla Con el poder de la mente Bueno También Mi mente Le dice a mi mano Que movamos cosas Básicamente ya estoy Vale Supongo Vale Vale Supongo Creo que ya no llegamos A este punto En el let's try Bueno let's try En el En el random Supongo Que cuanto mejor Me comporte Menos sospecharán De mi Conducta Vale Me tengo que portar Super mega bien Para que la Para que al cometer Los asesinatos Y tal Nadie piense En el niño bueno Conducta 50% Voy a ser El niño asesino Más bueno De todos No sé Si se puede Guardar Aquí ¿Dónde coño Se guarda la pelota Mamá? Igual eso ya es Limpias Vale Ya está Hecho Ok Se porta bien Exacto Que ahora te lo perdiste Hubo mucho fuego Sí Hubo fuego En pájaros Hubo fuego En jardines Hubo todos Tipos De Fuegos Esto no me deja recogerlo Así que supongo que no cuenta Vámonos Exijo más fuego Pronto Me gusta hacer pactos satanichas Para conseguir la mansión youtuber ¿A quién no? Esta es la mansión youtuber Esto es lo que aspiramos a conseguir Chicos Uh Interesante Si en algún momento No puedo entrar en esta habitación Porque no sé Hay alguien justo aquí O lo que sea Podremos ir por allí Este niño Es el que se vuelve cadabra No No Ese no es el camino Rangu Kiwo Muchísimo Uh ¿Cómo estás? A ver Espero que esto lo deje parado Kiwo Espérate que te regalo unos cofres Pesado Vale Regalar cofres Ahí estás Cinco cofrecitos para ti Muchísimas gracias Eso nos habrá llevado al No hemos encontrado No No Bueno hay una persona que se llama Kiwo Sin más Le voy a regalar cinco cofres a Kiwo Sin más Y si no es Pues ahora tiene cofres Por ahora te falta fuego Bueno Déjame Poco a poco No puede haber fuego eterno siempre Hay que irse ganando el fuego No Vale Bajemos Estos psicópatas de mierda Tienen una puerta en las escaleras ¿Vale? Eso ni siquiera me parece seguro Para empezar Porque tú la abres Mientras alguien está llegando Y le pegas en la cara Venga Ahora me tengo que lavar los dientes A ver Pero Déjame pasar mamá Vale No puedo tener yo caries No 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 me dejan tener caries Esta no es O si No Esta casa ¿Quién hizo esta puta casa, tío? El ingeniero de caminos de canto Joder A ver Todos son puertas Que llevan a más puertas Que solamente llevan a otra puerta Parece que tengo que bajar A pesar de que Tenía que lavarme los dientes Um Unbo ¿Cómo estás? ¿En serio tienen las habitaciones arriba Pero el sitio de lavarse los dientes ¿Abajo? ¿Veis cómo son unos Yo creo que ya entiendo Por qué el diablo quiere que mueran, eh? Vale Gente Gente Voy a reabrir el debate Que no es un debate Es más que nada Una prueba de psicosis Para vosotros Pero No, no No, quita No, quita Quiero que Ah, eh Una prueba de vuestra psicosis ¿Os laváis los dientes Antes o después de desayunar? Me voy a cagar en la puta Me está mandando volver Os laváis los dientes Antes o después de desayunar Ahí abro la prueba de psicosis Para ver si sois unos psicópatas ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo estoy haciendo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo estoy llen? Vale Después, si no, no tiene sentido Yo no desayuno Después, 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 después Antes ¡Psicópata! Encontré al psicópata Vale Esto, esto me da mucha rabia Porque tuvimos esa discusión Y yo sé que el resto de niños Solo lo decían porque lo decía la profesora, ¿no? Pero tuvimos esa discusión de niños No tengo un cepillo de dientes Tuvimos esa discusión Cuando, cuando Estábamos en el cole No No, sí, sí ¡Uy! Soulstorm, ¿qué tal? ¿Qué recuerdos de la random weeks? Parece como si fuese ayer Que jugaste a esto menor que tres Sí, no tengo cepillo de dientes Y no sé cómo conseguir uno Se encuentra bien, señor Necesita morir Un lápiz Unas notas Lista de tareas del conserje ¿Puedo escribir ahí para que tenga una tarea nueva? ¿Qué he escrito? Ibor Conserje siempre está borracho Si cambia sus tareas ni se dará cuenta ¿Pero qué tarea le he puesto? Bueno, ya lo pensaré después Me voy a quedar con esto por ahora Está muy borracho el señor, ¿eh? Está muy Está totalmente Está completamente cao el hijo de puta Vale Sigo queriendo lavarme los dientes Porque me lo ha pedido mi madre Pero no sé dónde está el cepillo No puedes hacer eso Porque está el tío delante Por el piano Oh, mierda, mierda, mierda Vale No sé Tampoco sé en qué va a afectar esto a nada Pero ¿Me ha visto? ¡Oh! ¡Me mataron! ¡No! ¿Cómo coño? ¡Hijo de puta! ¡Me hizo sniping! ¡Ecenis! ¿Cómo estás? Vale ¿Cuál fue el último punto en el que se guardó esto? Prueba con la llave inglesa a lavarte los dientes No sé cómo coño me dio el hijo de puta, tío Oye, pero lo vi Estaba voy ayer total El cabrón Me dejaste la puerta abierta Ya, pero a ver No sé Yo ni lo vi a él ¿Cómo me vio él a mí? Te mató con la mirada Ya, tío Me asesinó total Dijo ¡Está destruyendo un instrumento! Vale Vuelve a empezar el día, supongo Ah, no Limpiar mi habitación ya está hecho A pesar de que no está limpia ¡Go! ¿Cómo estás? ¿Me puedo limpiar más y mejorar mi comportamiento? No Vale Pues la cosa es ¿Vale? Que Que Estábamos en el cole Hablando de típicas cosas de De colegio, ¿no? Vale, voy a cambiarme de objeto Si puedo Porque creo que este es un objeto sospechoso Ah Ahí Y nos estaban hablando de lo de Nadarnos los dientes Y todas esas mierdas ¿Eh? Aquí hay Un WC Pero No sé cuál es el El que debería ir, tío Supongo que si me meto por esta escala No sé No sé No sé cómo llegar Es que no sé cómo encontrar un cepillo de dientes Ah Y entonces Nos hablaban de cepillarnos los dientes Después de desayunar Bueno Con el desayuno y tal Y entonces nos hacía preguntas Rene Hughes ¿Cómo estás? Dos años con el Rangod y los que quedan Sí Cara sonriente Nos hacía preguntas En plan Mr. Wolfos ¿Qué tal? Entonces era en plan de ¿Y los dientes se lavan antes o después? En plan de ¿Los dientes se lavan antes de dormir? Sí ¿Y los dientes se lavan después de comer? Sí ¿Y los dientes se lavan antes o después de desayunar? En plan Después No Es antes ¿Cómo? ¿Cómo que antes? ¿Qué sentido tiene eso? Y así sí Y después de decirle a la profesora que era antes Todo el resto de niños también decía que era antes Y yo le decía Pero es que si te lavan los dientes antes de desayunar Vas a Vas a la escuela con los dientes sucios Porque te los lavas Y luego desayunas Y entonces tienes todo el puto desayuno pegado en los dientes Estoy buscando un Un cepillo de dientes Vas al puto colegio con Joder no hay Juraría que se cierran las puertas después ¡Es durante! ¡Durante! Si te lavan los putos dientes antes de desayunar Desayunas y te quedan sucios Eso es una puta mierda Es una guarrada eso Vas al colegio con Con todos los dientes ahí llenos de chocapics Y la profesora Que sí, que sí Que antes, que antes, que antes Y en plan Bueno pues estaré yo loco Pero lo voy a seguir haciendo igual Y años después Creo que lo volví a comentar en el canal Y volvió a haber gente Que opinaba que la forma lógica de De hacer el tema era ese Porque sentían la boca pastosa después de dormir Y es en plan Si te da asco Comer el desayuno con la boca pastosa Después de dormir ¡Haz gárgaras, tío! No sé, ¡haz gárgaras! No No te laves los dientes Antes de desayunar Y luego desayunes Y te dejes toda esa mierda ahí Hasta la hora de comer Picándote la dentadura Así tiene la gente caries después ¿Sabes? Vale, vale, a ver Vamos a Vamos a Vamos a manejar esto Con mayor inteligencia Creo que No me voy a poder lavar los dientes Porque de verdad que no he encontrado el cepillo ¿Vale? Oh, oh Estará aquí dentro A lo mejor No le vería mucho sentido A que esté el cepillo aquí Pero por día Deja abrirla No hay cepillo ¿Esto es un cepillo? No No De verdad que quiero encontrar el cepillo Pero no hay Creo que no hay cepillo Vale Hay un baño arriba Y hay cepillo Ya me imaginé Pero no fui capaz de encontrarlo Voy a ir a opciones Porque me da la sensación De que el juego está un poco oscuro ¿Verdad? ¿Dónde estaba lo de...? Ahí Vale Creo que el juego estaba un poquito oscuro Entonces Está mi madre Pues voy a aprovechar Para intentar subir Por aquellas otras escaleras Aquí no conseguí nada Vamos a intentarlo por aquí Venga No se puede No se yo Si se va a poder hacer Lo que yo quiero hacer Vale Mi madre Sale Yo cierro Y ahora Antes de que entre nadie ¡Ajá! ¡Ajá! Venga El baño está al lado del mar Tanto hablamos de lavarnos los dientes Que vine a hacerlo Haces bien Vale Ahora volvemos a cambiar Yo sigo pensando ¡Uy! ¡Que la puerta está abierta! ¿Por qué está abierta la puerta? ¡Ema! ¿Cómo estás? El juego era como un juego normal Pero de un color más oscuro ¡Wolfos! ¿Qué tal? Mira el número de subs ¿Sabes lo que eso significa? ¡Gatita! ¡Sat Nyan! Vale Lo del piano Venga Y mientras él está a lo suyo Disco Stu está a lo suyo también Vale Las puertas se abren y se cierran solas Esta casa está embrujada Y no soy solo yo Hay más brujerías Entonces la cocina Así que nada Vale Subo Desde una zona de arriba ¿Se puede llegar a todas las zonas de arriba? Tendría sentido Pero no sé No, no Hay como dos alas super Está muy mal diseñada esta casa Está muy, 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 muy mal diseñada esta casa Creo Pero ahí sigue diciendo que hay un WC Así que a lo mejor puedo llegar A ver ¿Por aquí? Au No ¿Por aquí? A ver si llego antes de que el señor se mate ¿Vale? Ahí está ¿El cepillo de dientes? ¡Oh, oh, oh! Ahí estamos Me lavo los dientes Yo me lavo los dientes No sé qué y no sé cuánto Pero me lavo los dientes Hijo de puta Pero me lavo los dientes Vale Ya soy el niño más bueno del mundo Aún no estoy al 100% Pero casi Creo que ya he mandado a morir a Ivor Debería traerlo hasta aquí de alguna manera Ah, a lo mejor tengo que hablar con él Pensé que me había prendido la habitación de una vez Pero no Pero no has desayunado Claro, porque soy un psicópata Soy un niño asesino ¿Cómo voy a desayunar? Vale Aquí está mi madre Juraría que destruí la cosa Pero no está No ha pasado nada ¿Me voy a usar mi telequinesis? ¡Oh! ¡Cagaste! ¿Quién tiene un crucifijo en el baño? Pues mucha gente, ¿eh? ¿Y querubines encima de la cama? Así Hay gente que ha muerto Porque se le caían los... No, esto no es coña Hay gente que ha muerto Porque se le caían los querubines De encima de la cama En la cabeza Y claro, eso es puro ¡Pam! Muerto ¡Dios! Así mismo No sé Pianos y querubines Misma mierda Justo salió el comercial De Oral B ¡No se están leyendo, gente! Bueno, igual no debería estar Eh... ¡Hola, mamá! Lo he visto de casualidad No, yo no Parece que esta vez Tenemos un culpable Señor Wagner El alcohol ¿Se vio usted que ¿Tenía problemas con la bebida? Iba a despedirle Por la fuga de gas Pero no fui capaz Bastante hemos sufrido ya En esta casa Queríamos sufrir más El piano de Mario 64 Este fue su origen ¿Usted piensa que ha sido Una serie de trágicos accidentes? Sí, sí De Lemony es mi Y puede que tenga razón O puede que no De las pajas Permíteme que lo ponga Todo en duda Tendré que hablar Con el personal de la casa Hay algo que se me escapa Si alguien le comenta algo Por favor Llámeme Ey, ese niño ¿Ese niño tiene telequinesis? ¡No! Vale Rangu yo solo me lavo los dientes Por la noche Después de cenar Eso es de psicópata Eso es de una persona Que no cuida su higiene Dental Es mejor que nunca Pero es peor Que después de cada comida Esto horrible muerte Me recuerda a un puzzle Sí Vale Vamos allá Entonces Cuaderno Ya he hecho mis tareas Ivor ya está muerto A lo mejor Puedo usar alguna De mis nuevas habilidades Vale Todo lo demás está normal Supongo que me tengo Que encontrar con gente Para desgo... ¡Hola mamá! ¡Voy! Venga Sacar la basura ¿Eso lo tengo que bajar Por ahora? Ahora quiero un mod Que sustituya a Lucifer Por un modelo 3D de Leite Está en la cocina Me imagino ¡Badufa! ¿Qué tal? Increíble lo de Uminego Rangu Eres el mejor Gracias Yo estoy aquí Quieren que vaya por aquí La basura está barba Esta casa La casa La casa en sí Es un psicópata Tío Ah Lo mejor es que Este es el segundo piso Y hay un tercer piso No sé tío Ahora me dice que vaya Para donde vengo Pero cuando estoy aquí Me dice que vaya Para el otro lado Ya no Ya no La basura se está moviendo Pero que mierda de mama Es este A ver A ver A ver Yo voy a decidir Ir por las escaleras Que salen ahí Y ya está ¿Vale? Y a la mierda Confiemos No hay No hay En las escaleras Que dice el ma Vale ¿Por aquí? Vale Esta casa es Una mierda O sea Para empezar El flujo del aire El aire No fluye En esta casa ¿Vale? El aire En esta casa Tiene que oler A viejo Buah Buah Mamá Me he empujado Me he empujado Mamá Vale Me dice que vuelva Pero yo no quiero volver Yo quiero explorar Este juego No se pudo No puede jugar Más que al principio Se me bugueaba Y no me dejaba seguir Yo estoy ya Decidió a tirarme Por este balcón Tío Porque no encuentro No encuentro la forma De encontrar la basura El aire tiene sus propias reglas Ninguna Vale He ido a la otra zona De la casa Pero ahora me vuelve a decir Que vaya A la A la parte En la que antes No podía Así que estoy Empezando a pensar Que de verdad No puedo Es que no entiendo Tío Bueno mira Me meto por las escaleras Donde estén Y ya está ¿Están aquí? No ¿Por qué tiras tú la basura Si hay criado? No sé Mi madre Que es una loca Me dice que si Quiero tener juguetes Como los demás niños Tengo que trabajar A diferencia De los demás niños Vale ¿Hay basura aquí? ¿Es usted basura? Vale Tengo que atravesar Tengo Tengo que atravesar El puto jardín Para volver a subir Por las mismas escaleras Así que Que alguien me explique Que coño estoy haciendo ¿Cómo está mi coleguita hoy? No se ha pedo Filo usted Vale Tengo que atravesar Entonces El puto jardín Para volver A A las Uy Estas lanzas Que bien me van a venir Para volver A la A la Estoy trepando Con mis poderes satánicos Para volver A la A las putas escaleras De las que me fui antes Porque por algún motivo No No eran el sitio Pero ahora sí Vale Pero arreglenlo Hombre A ver Yo voy para aquí Tal y como me dicen Si ellos me dicen Que venga aquí Yo vengo aquí Aquí no puedo entrar Ah ¿Será aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde tengo que estar? Oh vale Perdón 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 Era esa habitación De al lado De las escaleras Hostia Una calavera de sangre Detrás del tío ¿En serio están Usando esto Para carne Después de que muriera La señora? Sí Sí que lo sé Vale ¿Qué tengo que hacer Para matarte? Jed el carnicero Siempre está aquí dentro ¿Cómo podría acabar con él? Pues yo diría Que de la misma forma ¿No? Rápida y sencilla ¿Puedo coger la carne? Ya que estás aquí Puedes llevar Esas cajas al congelador No pesan mucho Vale Venga Lucius Que no puedo entretenerme Estoy buscando ¿Qué consideras tú Que es el congelador? Así que ¿Qué consideras? Bueno mira Mete la mierda A ver Jed Siempre No puedo acabar con él Al final no he tirado La basura Pero es que no sabía ¿Cómo? ¿Qué es el congelador? Hikari ¿Cómo estás? ¿A tope? A este congelador A mí me gustaría Pero no triunfo nada La verdad No sé si se va a poder Vale Vale Había dos de estas Por eso no me terminaba yo Vale Entonces Pillo esta caja Bueno Ya que estás aquí Puedes llevar Esas cajas al congelador Vale Joder Odio lo de que Entiendo que es para Para Ahorrar recursos O algo así ¿No? Pero es una mierda El sistema de ¿Habrá algo en el congelador Que me ayude? Es una mierda El sistema este De que se me cierren las puertas Porque me desoriento Porque digo Yo esta puerta la abrí ¿Sabes? No, no hay nada aquí Gratificantemente genial Para la época Pero las animaciones De Lucius Me torturan No, no es A ver Es un juego Un poco viejito ¿Vale? Es como del 2013 Creo O 14 Este juego Vale Las cajas ya las he llevado Entonces Pensemos Ah Eran estas Las que quería que llevase Mierda Mierda Me he perdido tiempo Rangun Morwin Solo lleva dos días Dale tiempo A ver Yo le doy tiempo Pero no sé Veremos No, no le he cancelado ya Solo estoy diciendo Que por las visitas que lleva No me da No me da mucho Ah, se abren hacia los dos lados Bien No me da demasiadas esperanzas ¿Puedo coger más de una a la vez? ¿Puedo ir llevando las tres a la vez? ¿Puedo llevar dos? Approx Probablemente tarde más Haciéndolo así Pero es personal ¿Vale? Esto es algo que necesito Joder Es algo que necesito hacer Por Por Motivos Hombre Casi seguro que tardo más Pero Entendedme Lo necesito Vale Nuevo plan Vamos equipo Ya casi lo tenemos gente Ya casi lo tenemos La estrategia perfecta Voy más lento Pero siento que voy rápido Y no es en eso Lo que consiste la navidad Bueno, casi Dale ahí 95% Entonces ya está ¿No? ¿Esto fue sacar la basura? Ha sido un chico muy bueno Tienes un regalo en tu habitación Uh A ver Debería matar a este tío ¿Hay algo nuevo para matarlo? Bueno Ya que estás aquí Puedes llevar esa caja Ah, bueno Me quedaba una Pero Ya está Bueno, venga La llevo por ese caso Se me acaba de buguear Rangu Uh, ¿qué ha pasado? Me he vuelto más satánico todavía La basura está arriba Tarea complicada ¿Conducta? ¿Conducta? Porque pasé del 100% en... Vale, vale Guay Sacar la basura aún no está Pues sí, voy a ir a mi habitación Y de paso Busco la basura de arriba No, igual es mi basura A lo mejor ¡Oh! A lo mejor en mi cuarto Tengo un cubito de basura ¿Sabéis? O algo así Puede ser No, esa no es mi habitación O sí No está muy fuerte la música Me cago en la puta No dejo de bajarla Y luego está baja Y luego... A ver ¿Se ha quedado bien? Pues guay A ver En mi habitación tengo un regalo Y es... Esto Una ouija Ouija Con un interruptor Mi corazón brilla Y la oscuridad elimina De pies a coronilla Vale ¡Oh! Espera, espera Un interruptor Mi corazón brilla Y la oscuridad elimina De pies a coronilla O sea Debe ser una pista Que si le apago la luz al señor Se le corta un dedo o algo Guay Vale, vamos a buscar la basura La música es así Tiene momentos súper altos Ya, tío Hay demasiadas puertas en esta casa Eso es horrible Es horrible ¿Usted tiene basura? Sí, pero yo necesito encontrar basura ¿Alguien sabe dónde está? Decídmelo, porfa ¿Dónde está la basura? Son señales para que vuelvas a fasmófobia La verdad es que me gusta mucho fasmófobia ¿Qué hará? ¿Sigues ahí? No puedo seleccionar sacar la basura Para que me aparezca en el mapa ¡Wolfos! ¿Cómo estás? No sé dónde hay basura ¿Esto es basura? ¿Alcoloto? ¿Cómo estás? Yo no veo basura, tío En la cocina Ya miré No, me fui a quemar cosas ¿Qué hará? Un día tenemos que volver a jugar a fasmófobia Todos No sé cuándo Porque andamos todos ocupados Pero un día tenemos que volver ¡Ah! No sé dónde No sé dónde puede estar la basura, tío De verdad que no se me ocurre Dónde coño puede estar la basura Vale Eh... ¡Sí! ¡Fasmófemos! ¿Proposiciones indecentes? Sí Eh... No voy a poder cumplir la basura Porque de verdad, de verdad, de verdad Que no se me ocurre dónde puede estar Mamá ¿Vale? Pero en la cocina no hay basura Aquí no hay basura En la basura no hay basura Tenemos muy poca iluminación Muchas puertas y poca iluminación, diría yo, eh Ese... Ese no me afecta por algún motivo Eh... ¡Hostia! Unas bra... ¡Uh! ¿Puedo dejarle esto a... A alguien? ¿Puedo dejarle... Espero que no me vea nadie ¿Puedo dejarle estas bragas a... No sé, aquí Y que se meta en un lío ¿Alguien? Para que puedas algún día jugar el resto de la saga Yakuza Por cierto Un nombre te digo para demostrar que llevo aquí años Venga Rank 4001 Saludos ¿Sabías que Jed está en casa? Un nombre viejo Un nombre viejo Vale, voy a saludar a Jed Entonces Voy a volver a mirar en la cocina No vaya a ser que se me haya pasado en algún momento La... 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 Esta basura Pero No tienes la música muy alta ¿Qué le hago? Si está loco esto A ver Eh... ¡Hostias! Ah, vale Son latas Es que eran pastillas de estas Que usan los americanos Ah... Ahí estamos Eh... ¿No debería haber una forma de salir Desde la cocina? Ya que es donde tiene la basura No sé La podemos... Incinerar Venga, Viru, ¿qué tal? Buenos días, Satanku ¿Cómo va la espalda y la muñeca? Y la voz y el ánimo y las deudas y... Bien ¿Y tú? ¿El congelador? ¿Cómo el shock? No, 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 gente No, no, no Polémicas no, polémicas no Eh... Digo yo que por aquí fuera en alguna parte Tiene que haber un sitio donde tirar la mierda Aunque esto es un poco el jardín interior Quizás Eh... Si este... En este juego entiendo que la... La... Uh... Qué chulo, ¿qué es esto? Eh... Mark, ¿qué tal? Rango, ¿acaso te volviste satánico al igual que Madeleine of Stardust? Sí, soy un satanitza Eh... Ah, ah, ah Aquí está Vale Si esto solo se puede hacer con mis poderes satánicos ¿Cómo esperaba mi madre que lo hiciese? O sea... Mmm... En fin... 40%... Los cojones Vale, vale Ya, ya está hecho este Tiene una V un poco pequeña Igual es que había más basura Pero yo ya... Yo ya Señora, yo ya Vale Vamos a matar a Jed entonces Vamos a apagarle la luz Y a ver qué hace Yo entiendo que... Una piedra Yo entiendo que... Que... La mansión es en cierto modo un personaje también de este juego Pero el hecho de que tenga tantas puertas y habitaciones raras complica la cosa La basura está en tu corazón Siempre estuvo lleno de mierda Vale Entonces... Jed Te voy a apagar la luz ¿Vale? Te voy a apagar la luz No hay interruptor Cojones ¿Ese de ahí? No, no me... No me activa los poderes No, no, no funciona Oh, oh Igual puedo romper la bombilla directamente Con mis poderes No Eh... ¿Estoy usando mis poderes? Sí Oh Y si le rompes la lámpara con tus poderes Lo pensé Pero si no me deja con una No creo que me deje con la otra Oh, oh ¿Qué simboliza la barra roja? Que me está viendo y se está enfadando ¿O qué? Podrían verte Vale ¿Desde aquí? No, me ven Eh... Estoy muy metido entre los cerdos ¿Me siguen viendo? Me siguen viendo Eh... Cuaderno actualizado Creo que el conserje cambió las bombillas antes Eh... Oh, oh, oh Se ha apagado Vale, vale Pensé que no lo había hecho bien Pero aparentemente sí Me traes una bombilla No puedo perder más tiempo Voy El conserje estaba cambiando las bombillas antes La madre también tiene poderes, eh Sí, premio ¿Dónde está el conserje? Pendientes, eh No sé dónde está el conserje Sé que lo vimos Pero no recuerdo dónde ¿Tenemos los dientes antes o después de la... Después, que si no El aliento mentolado podría hacerle daño Eh... Vamos a tener que ir habitación por habitación de nuevo Hostia, ¿dónde estaba el hijo de puta? El conserje está muerto Es verdad, mierda Lo maté yo Vale, a ver Pero será otro Habrá otro conserje Eh... Espera ¿Hay alguna habitación que sea habitación del conserje o algo así? Eh... No O al menos yo no la veo ¿Dónde está el conserje? Debajo del piano Gracias A ver Guest room Lo suyo que será ¿Encontrar una bombilla malvada o qué? O igual Igual ahora que no hay luz Solo tengo que matar al tío Estás perdiendo más tiempo por pedírmelo a mí que haciéndolo tú, eh Déjame decirte Vale A ver Igual aquí, igual aquí, igual aquí Rango, busca los pendientes Lo pensé, pero ¿dónde coño van a estar los putos pendientes? ¿Sabes? O sea ¿Dónde van a estar los putos pendientes? En esta casa de locos Donde no soy capaz de encontrar ni bombillas Podría estar bien encontrarlos, pero... Libro La música está altísima, ya lo sé No le puedo hacer... Oh, mira la entrada Podría huir de este lugar de mierda Rango, ¿puedes subirle un poco la voz o bajarle un poco? No No puedo Os explico Opciones Sonido Oh, espera, espera, sí que se puede Sí que se puede Es imbécil No lo veía yo bien Ahora estamos guay Soy estúpido Soy estúpido, gente Soy estúpido Ahora se deberían oír las voces Y la música no debería estar tan fuerte Venga Los pingüinos de Mario vuelven a la construcción Totalmente, tío Yo buscaría los pendientes a lo mejor en la habitación De una del servicio o algo De que se las haya robado a la... A la madre Pero ni idea ¿Esto solo es pendiente? Ah, mira ¡Mamá! 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 ¡Me tengo que chivar de una cosa, mamá! ¿Dónde estás, mamá? Ahora para encontrar a la señora, ¿sabes? Ah, seguramente tengo una... ¿Saludaste ayer? Seguramente estará en la cámara frigorífica Yo lo que sé es que tú eres una ladrona ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo la ladrona, mamá! ¡Quíreme, mamá! ¡Llévame el médico por mis taquicardias, mamá! ¡Mamá! Hostia, encontrar a tu madre de verdad en esta casa Tiene que ser una mierda, ¿no? Porque desde estamos lejos ¿Dónde coño está mi madre? Antes estaba por aquí, creo Pero claro, como se mueven Ahora lo difícil es encontrar a la madre Sí, porque los pendientes por lo menos estaban quietos Yo a lo mejor estoy viajando al mismo ritmo que mi madre En la misma dirección Y entonces no la voy... Y entonces no la voy a encontrar nunca No se oye ¿El qué no se oye? ¡Uy, espera! ¿Será aquí donde tenía el tío las bombillas? No Tristemente no Creo que no Vale Eso dijo el plata de cualquier peli de Disney No se oye tu belleza ¿No se me oye a mí? Para vosotros Os quiero Vale Ahora vamos a buscar a la señora ¿No aparece en el mapa la madre? No Apareco yo solamente Hija de puta Realmente digo, mucho caminar por ahí Pero no hace nada la tía, ¿eh? O sea, es una vaga de mierda Claro, se casó con un rico Se casó con un rico Y dijo, ¿pa' qué? Y entonces se pasó el día paseándose por la habitación ¡Mira! ¿Qué más podrías hacer? Mira a ver si hay ropa sucia y llévala al lavadero No te olvides de poner cada prenda en su testa correspondiente ¿Qué más podrías hacer? ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú, hija de puta! ¿Qué te estoy haciendo yo? O sea, eres millonaria Tienes servicio en casa Y te lo hace todo tu hijo A ver, ¿qué podrías hacer? Se está buscando No es que tenga necesidad No es que tenga necesidad de cagallonada Está ideando cosas Que me puede mandar a hacer Vas a ser mi próxima víctima Que lo sepas Vale Ella no sabe que soy Igual soy adoptado Porque al principio del juego veíamos, ¿no? El evento satánico y tal A ver Ahora ya sí que sí Me voy a poner el paso de su cosa Voy a buscar la luz ¿Dónde coño hay luces? Ya sé quién es la próxima en morir Eso espero Es para enseñarte a ser responsable Pues ella no está ejerciendo Mucho enseñarme a mí Pero ella no lo hace Que me enseñe con el ejemplo A ver ¿Ha cambiado algo? El conserje cambió las bombillas antes No tengo ni puta idea De dónde encontrar bombillas, tío No es que tuviera su caja de herramientas Por aquí ni nada, ¿sabes? ¿Puedo mirar? Pero no hay nada Ya casi llegas al 100% Ya, tío Pero no sé dónde coño O sea, si tengo que ir A todas las habitaciones De todo el mundo Que tengan ropa sucia Como las bragas aquellas Y tal No acabó hoy, tío Que está llena La casa de De Calcetines Y, ¿sabes? Es imposible Rangu sube el volumen A la música Está muy mal Os odio Vale Ahí está mi madre No haciendo nada Por supuesto Vamos a buscar bombillas Mira gente Para ser asesinada Por un niño De apenas un metro Estoy viendo Un simulador De esclavitud Justificada Vale Aquí hay unas bragas ¿Veis? Yo puedo ir Con unas bragas En la mano Pero no sé Dónde está la habitación Para lavar las bragas ¿Esto es la lavandería? No sé Podría ser También podría No ser No, no es Venga el suelo No creo que valga Mucho la pena Hacer labores A ver Quiero Quiero subir La cosa esta Que a lo mejor Si vuelvo a llegar Al 100% de conducta Me vuelven a dar Una cosa de estas Y aunque me pille alguien Como soy un niño tan bueno No pasa nada ¿Sabéis? Igual para el día siguiente Vuelve a cero O igual sigue contando El 90% que ya tengo Y sigue Eso no lo sé Pero es que es un por culo Tío O sea Ir a por toda esa ropa Paso Yo ahora más que nada Estoy buscando No sé dónde buscar Las bombillas Este juego Me gusta mucho el concepto Pero creo que la ejecución Le falta un poquito Porque es eso O sea Doy vueltas aleatoriamente Hasta que me Igual es Si hago memoria Y me acuerdo Donde estaba El tío aquel Hanyo ¿Qué tal? Pero es que Una bombilla Creo que la cogiste Al principio Tienes una caja En el inventario Creo que tienes Toda la razón Del mundo Soy un desgraciado Carcap ¿Cómo estás? Soy un puto desgraciado Soy un desgraciado Tienes toda Tienes toda La razón del mundo Las tengo yo En el inventario Desde hace 80 años Soy un desgraciado Cuando seas un desgraciado Lo hay que decir Y yo lo soy Cogí algo Que no sabía que era Y me quedé en plan ¡Ajá! Cogí una cosa Y nunca me enteré De que había cogido Vale Hola señor Tengo unas bombillas Señor Tráeme esa bombilla Luce Y ahora ¿Qué debo hacer Para matarlo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Aunque yo estoy aquí ¿No me van a pillar? Puedes sentir Como tus poderes Afectan al objeto ¡Uh! Va a ser una muerte sangrienta Esta, eh Va a ser una muerte sangrienta ¡Oh no! ¡Debo huir! ¡Mierda! Espero no quedarme sin cara ¡Oh! ¡Graficazos! Esto ha sido Tan realista ¿Habéis visto esas físicas? De cómo se ha caído la cara Cuando ha terminado de cortarse Flipad Serial killer Sí, no me gustan los cereales Literalmente Le has partido la cara Vale C murió Pero ¿Qué sabe de qué? Todos son accidentes Es el aire de la casa Que está muy viejo ya Es el Mo Gracias, Kulcro Que esta casa está maldita Esto no tiene ninguna explicación Correcto Es exactamente esto Un accidente más Y será usted portada De todos los periódicos Solo dejaré que muera Una persona más Y empezaré a investigar Una investigación maldita Tras la cuarta muerte En cuatro meses Supe que aquella sería mi oportunidad Es muy mal, detective En cuanto muera El siguiente lo averiguaré Todo apuntaba A un horrible accidente Pero esa sucesión De tragedias Seguía sin encajar Sin sospechosos Sin un móvil aparente Sin una pista que seguir No me quedaba otra que esperar A que muriese otro Y entonces ocurrió Recibí la quinta llamada De esa casa maldita Pero esta vez era diferente La quinta víctima Había sido asesinada Le puedo poner Las pruebas de anteriores asesinatos A alguien Para que Para ya completar el tema El detective El mejor detective Exacto 1972 Dulce veneno Si muere uno más Sobrevive lisiado De por vida No hará nada Exacto O sea no muere Le dan Pero eso Vale ¿Cómo voy de niño bueno? 90% igual Hostias Tengo que hacer igual Lo de la ropa Tío No me la han cambiado Qué mal Vale Pues por ahora Nos vamos a quedar así Vale Otro cerdo Otro cerdo Para la matanda ¿Ya no había hecho algo Para merecer Esta muerte tan horrible O no sé Si he sido solo yo ¿Toca poder nuevo? Eso espero Pon la ropa a lavar No seas guarro Que no sean guarro Ellos Esto ha ocurrido Hace un mes Y sigue con las bragas En el suelo La señora Vale ¿Dónde está Alastair? Tengo problemas yo Con este mapa Me cuesta Es como que Los espacios No son exactos Y me jode un poco La mente Aparte de mi Inutilidad Natural Vale Oh Alastair Alastair Era el que estaba El que estaba Como por aquí En la barra ¿No? Ni aquí está la barra Ni aquí está Alastair En su defensa También está Todo lo del piano Bueno Eso no es mucha defensa O sea Que sean unos guarros No les defiende De ser unos guarros En todo caso Lo empeora ¿Qué coño estás Alastair? Puta madre Ay no Vale Eso es que ya está aquí Y no lo he visto Ah Aquí está Alastair No No es Alastair Es alguien a quien Debo matar Quizás Haciendo De culpable A Alastair ¿Qué haces tú aquí? Ahora estoy ocupada No tengo tiempo Para ti Agnes la ama De a más miserable De todas La gula Es su llave Pecado capital Y será su perdición Encontraré la forma De hacerle sufrir Vale Le traeré un bollito Envenenado Ok WC Hola Siena ¿Qué tal? Vaya Pues menos mal Que lo pudiste resolver Au Me he pegado una hostia Yo solo Putos ¿Por qué hay tantos crucifijos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el crucifijo? ¿Cómo voy a revertir La situación? Las encuestas Son bestias Ni siquiera encuentro El crucifijo Para empezar Bueno Creo que el crucifijo Lo único que hace Es quitarme poder Eso ahora mismo No lo voy a usar Así que da igual Pero no he visto Oh La foto de mi madre A lo mejor No Papá No te molesta Que te mire en los cajones ¿Verdad? Gracias Hostia Si que tiene un montón De calcetines En su despacho Vale Voy a la cocina Voy a la cocina Vamos a dejar De perder el tiempo Tiene que haber Unas escaleras En alguna parte Aquí He roto la puerta Mamá Vaya portazo Ya Yo creo que las páginas Del gobierno Están programadas Con los pies Correcto Y además Todas se programaron Hace 80 años Tú eres ¿Quién quiere que me libre De esas ratas Antes de navidad Lo que pagaría yo Por ver a esa ballena Subida a una silla Vale ¿Tienes veneno Matar ratas? Vale Lo tiene Pero me vería Debo hacer algo Para que él no esté aquí ¿Pero qué? ¿Matar a la rata? ¿Usar mis poderes En la rata? La rata estaba ahí Pero se fue ¿Cómo puedo hacer Que venga? Matar ratas Si lo cojo Me pillarán Tendré que venir Cuando los demás Estén dormidos ¿Seguro? ¿No lo puedo hacer ahora? Bueno Recordemos dónde está Aquí En la zona de la derecha Al lado de la zona de cócteles Vale Empecé a hacer algún ruido Aquí Para que venga el señor A lo mejor Pero no No parece que eso vaya a funcionar La biblioteca A ver Vamos a la cocina Es donde tiene que haber Algún bollito A lo mejor Esta ya lo tengo Como antes No Tengo una piedra Puedo pegarle con una piedra En la cabeza Yo lo veo ¿Ser la rata? ¿Qué fetiches más raros Tiene el padre? ¿Los calcetines? ¿Tiene fetiche de calcetines? ¿O qué? Vale Como persona que trabaja Programando páginas del gobierno Hacemos lo que podemos Ya me imagino No es culpa nuestra Que usen mierdas de hace años Que se inventaron Solo para ser más seguras Ya En Japón Tuvieron hace poco Un escándalo Porque Siguen utilizando Disquetes ¿Vale? Disquetes No estoy hablando de CDs No estoy hablando de ningún tipo de disco Hablo de disquetes Los viejos disquetes Que se usaban En Ah Una talla Los viejos disquetes Que se usaban En los ordenadores antiguos ¿Vale? Siguen usando disquetes Los hijos de puta ¿Puedo llenarla? ¿De agua? No ¿De café? No Y entonces Cometieron un error absurdo De que le dieron Todo el dinero Diseñado Para darle A los del coronavirus A A A una sola persona En vez de a varias Y esa persona Automáticamente Cuatro Cosas que pasan Esa persona automáticamente En cuanto lo En cuanto lo recibió Se Se lo Se lo quedó O sea Se lo gastó en un casino Eh No puedo coger Una cesta de pan No No puedo coger el pan No sé que voy a envenenar Una vez tenga el veneno Tío Hmm Sí No sé qué hacer Disquetes No querrás decir Medrecups Exacto Se lo gastó en calcetines Seguro Vale Vale A ver Necesito Igual si me voy a A la cama a dormir Duermo ahora Y me despierto por la noche Jobita Es la La prima de Nobita ¿Os acordáis de Kiteretsu? El primo listo de Nobita ¿Era el primo listo de Nobita? ¿O eso se lo inventaban En Shabarin Club? Ahí estamos Ti no sabes Comprender a una mujer A este paso Ni de bella Voy a casar Kiteretsu Estaboar Porque He un Soñador Aquí hay algo Ah La 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 Por ahora Creo que no la voy a usar Creo que sé lo que tengo que hacer Vale Vamos Tengo que ir hacia abajo Para volver Vamos allá Uy ¿Me van a ver? Oh Mierda Me va a ver Fijo tío ¿Cómo hago para evitar? No sé ni dónde está Eh ¡Eh! Vuelve a la cama Ahora Entonces ¿Cómo se sale de aquí Si las putas puertas Ahora están cerradas? Creo que es más tonto Que Nobita Hace poco Entré en una página del gobierno Y tenía un lenguaje de programación Que ya no se usa No podía No se podía acceder Así que XD Vale Creo que Entiendo cómo podría No sé cómo me voy a Ocultar de ella La verdad es que Lo tengo complicado Porque la tía Va rondando Y en el mapa Creo que no se ve Lo volveré a mirar Ahora bien Pero veremos ¿Por fuera Cómo habías hecho antes? Dicho antes Ya, ya Pero por fuera Era para entrar en esa sala No salir de esa sala Por las Por las escaleras ¿Sabes? Fuera estaría bien Para ocultarme de la señora Que yo me iba a meter En esa otra habitacióncita Pero estoy pensando Que tenías razón Me voy a esconder fuera ¿Eh? No sé dónde es eso Ah Está cerrada Cierra Mierda Cierra Cierra Ahora cómo sé Dónde está la señora Ah Pues tenemos un par No sé Cómo avanzar Sin que me vean Ni cómo bajar Quizás encuentres pruebas Cuando muera alguien más Muere alguien más En cuanto muera alguien más Investigaré Sí, lo típico Eh Novita tenía un primo Según una serie sí ¿Qué estamos viendo? Pues mira Yo voy a salir Porque ¿Para qué? Vale Igual tengo que ir andando Y no corriendo No lo sé Está todo cerrado ¿Qué coño puedo hacer yo? Vale Pero esto es Volver a mi habitación Esencialmente Vale Oh, de aquí venía la madre O sea que este es el que Joder Igual tengo que seguir a la madre Ahí está Uff ¿Se puede guardar? En plan No Para no tener que repetir Después, ¿sabéis? Vale Desde aquí fuera Igual puedo ver a la madre Uh, uh ¿Puedo pasar por aquí? No Debo tener cuidado Si alguien me ve despierto Me mandará a cama Voy a decir que estoy yendo al baño Por aquí fuera No creo que esté la madre Pero De poco me sirve La verdad A lo mejor tengo que esperar A que haga un ciclo La madre Y entonces saber a dónde va Es que no puedo ni entrar Por donde yo quiera Solo puedo entrar y salir Por un mismo sitio, tío Usa un save state What is a save state? Ah, qué mal Es que están Todas las puertas Cerradas, tío ¿A dónde voy? Igual puedo hacer algo Para que la madre Se distraiga O me abra la puerta O me den una llave O algo Ah, esto es una llave No la puedo coger Mierda Es una llave Pero no puedo hacer nada Con ella Nada Nada En realidad tampoco es tan problemático Que me pillen ahora Porque como total No he hecho nada Como no he podido hacer nada Pues no importa Eso no es un save state Eso es mi sombrero Buah, no tengo ni idea De qué hacer Tío Esta es mi habitación Mi habitación Oh, voy a preguntarle a la Ouija A ver si ella sabe algo Vale Los roedores no me quieren Y se mueren por probarme Vale Me da la pista que ya sabía Vale Alejandro, ¿qué tal? Ubu Ubu Ah, ahora se puede Debe ser que tenía que pasar la madre por aquí Vale Eh Tenemos que ir ¿Dónde estoy? Aquí Hostia Tengo que dar algunas vueltas ¿Estará todo abierto ahora ya? Espero que sí Porque si no está todo abierto Recordemos que esto no para el tiempo Así que Vamos Joder Vale Recuerdo que saliendo Bien Y aquí no me va a ver ni Dios, seguro ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Ahí hay un señor ¿Cómo lo distraigo? Porque necesito pasar por ahí O paso por ahí O paso por ahí Una de dos ¿Puedo usar la piedra? ¿He usado la piedra? Siempre se puede usar una piedra para romper algo Quería distraerlo o algo Pero no va a funcionar Tengo una linterna Pero creo que me verán si la uso ¿Por qué Lucifer no te pudo dar la habilidad de ser invisible? Hostia ¿Verdad? Si me acerco más yo creo que me ve Y creo que no había más puertas Creo ¿Había más puertas? Ahora estoy aquí ¿Se puede entrar por ahí? Por ahí Hombre Podría entrar por este otro lado Y venir por aquí No es ideal Pero es que si no me van a ver ¿Se puede pasar? No se puede entrar Cojónulo Todas las puertas cerradas Genial ¿Se va a ir? No No creo que se vaya a ir de fumar de ahí nunca Rangu ¿Podías decir eso? ¿Dilin? ¿Cómo? Rangu es vidente Algún día una mujer desnuda con mucho dinero Entrará en su cuarto ¿Cómo? 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 He dicho algo de vidente ahora Pues tengo un problema Tío Porque por aquí dentro No podía avanzar Pero por aquí fuera Tampoco puedo avanzar ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Más Rangu mata También en el juego Lo logré ¿El qué? Lo de si puedo decir Tilin Sí, no es difícil Eso Tilin Sí ¿Cómo? Estáis muy malitos todos ¿Eh? Arráncale los ojos Buena idea Así no me verá Vale A ver Tírale la piedra a la cabeza Lo intenté Fue una Una de las cosas Que quería hacer Y no pude ¿Me ha visto? No Puedo utilizar mi telequinesis Con... ¡Oh! Vale Lo intenté antes y no pude Creo que es que no la tenía bien puesta ¿Cuándo me vio? ¿Cuándo me vio? ¡Oh! ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah! Se giró justo cuando la rompí ¡Ah! O sea, no me veía Cuando estaba en luz Y entonces pensé que a esa distancia No me podía ver Porque no estaba iluminado ¡Ah! Bueno, venga Más o menos Nos las podremos apañar Hay que esperar a que pase la madre Y entonces pasamos nosotros Tus ojos de demonio brillaban en la oscuridad ¡Ah! No sabía que pasaba Tiene sentido Se te olvidó esconderte ¡No! No se me olvidó Solo que no pensé que fuese necesario Porque como no me estaba viendo Y ya estaba delante Pues pensé que era tontería ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Speedrun! Entonces Mi madre aún está despierta Me tengo que meter aquí No, cierra Cierra, cierra Gracias ¿Vosotros la oís? Tenemos que dar tiempo para que pase Así que hablemos de algún rato Te atraparon Cogiéndote Cogiéndote a la lisiada ¡Joder! Joder la pantalla de carga Sí, es un poco bruta La pantalla de carga de este juego ¿Eh? Pero bueno El detective es el que no quiere trabajar Y dice que lo hará mañana Pero llega mañana Y vuelve a decirlo Correcto Yo creo que ya habrá pasado No sé cuánto tarda Pero... ¡Mierda! ¿Habéis visto? Que ni me vio O sea Como miró hacia mí Porque estaba bajando las escaleras Contó como verme Joder Pero tarda un huevo, tío ¿Cuánto hay que esperar? Juego no O sea Tener una misión de sigilo Vale Pero que no sea aburrido Volver a empezarla Esperando dos horas Daniel, ¿cómo estás? Joder, macho Igual cuando vaya a aparecer Cierro la puerta Y no me ve No, no me voy a arriesgar Lo voy a cerrar ya Menos mal que lo hice así Porque no se cerraba Lo voy a cerrar ya Y vamos a esperar ¿Puedo clipear la imagen? No, no puedo Bueno, pues vosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Juego mal! Ya, tío Totalmente Juega el teto en el armario ¿No? Tiling es un meme en Latinoamérica Vale Tiling aquí es una expresión De que algo te gusta Mira, ¿qué tal? Igualmente ¿Crees que Morrowind Llegué a tener algún futuro? Ojalá Pero no lo sé Depende Si el tercero vuelve a tener Las visitas del segundo A tope Pero lo veo difícil Porque el segundo Tardó como una semana En conseguir esas visitas Y normalmente cuando pasa eso Es que el tercero Ya no va a triunfar Eh, me aburro Ni no, ni no Pis, 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 pis Caballito Ni no, ni no Venga, yo digo que ya pasó Cuidado Uy, se ha cerrado justo ahora la puerta Eso no sé si es Lo del cierre automático Después de un rato O que acaba de pasar Eh, venga En vez de correr Voy andando Vale A ver dónde se habrá metido la madre ahora Eh, la hija de puta Está justo ahí ahora Probablemente Ahora voy con miedo, tío O sea, yo soy el niño satánico Pero, pero lo que me da miedo Es que me vean por la noche No podrías dormir un ratito más Hijo de puta Oh, a lo mejor se apagó las luces Es mejor Se habrá ido ya Es que antes tardé tanto En bajar aquí, ¿sabéis? Vale, creo que ya se fue Venga Saliendo Ni no, ni no Y siempre lo hago en silencio Ni no, ni no Vale, entonces Tengo que usar mis poderes satánicos Mientras estoy escondido ¿Escondido dónde? Pues no lo sé Eh, ¿esto es estar escondido? Yo supondría que sí Pero igual no Pero yo supondría que sí Hay distancia de... Sí, hay distancia máxima A la que puedo usar mis poderes Eso es un problema Creo que esto fue lo que pasó antes Que no estaba... Está encendida la bobina siquiera A ver Lo tengo un poco complicado, ¿eh? Igual desde el otro lado Hay otro escondite Y estoy más cerca Vale De hecho Siento que me va a ver Si me pongo aquí A Lucio se lo pillan todo el tiempo Ni no, ni no Desde aquí No se me ocurre, gente Si tu madre te ve saliendo del armario Se acaba la partida Con una casa religiosa Que lo es Ya viste todos los crucificos A lo mejor me tengo que meter En este arbusto Pero es que aquí me va a ver O sea Me tengo un puto arbusto Pero estoy de pie ¿Sabes? No veo como podría no verme Aquí Go, ¿cómo estás? Vamos a probar, ¿vale? A ver qué pasa Ahí estamos Vale Se rompe Me va a ver Me voy yo hacia otra ¡Ah, amigo! Ya se está moviendo No hay nadie aquí No existe la gente Si voy corriendo a la puerta Probablemente ocurra algo malo Vamos a esperar a que se mueva Ya está Ya no se va a mover más El hijo de puta Escondido Ni no, ni no Intento pasar Escondido Ni no, ni no Siempre desapercibido Ni no, ni no Por Dios Déjame entrar ya No se puede entrar ¿Hay otra puerta? A ver Aunque me vea ya casi me da igual Porque es que no O sea, esto no era una entrada No me servía de una puta mierda Vale, vale Igual hago ruido al correr No lo sé Eh ¿Qué más puedo hacer? Si no puedo entrar por aquí ¿Por dónde coño entro? Igual hay que matarlo Igual hay que matarlo No lo sé ¿Pero cómo? No le veo mucho sentido No, porque no es mi objetivo Siempre tengo un objetivo concreto Y nunca hay daños colaterales ¿Cómo le fue a Mega Man? Eh, mal, ¿no? Porque fue una serie con poca tal Pero bueno Estuvo divertido Lo que quería hacer Muy bien De acuerdo Antes no Pero ahora sí ¿Por qué no? ¿Quién necesita consistencia? Pudiendo tener No sé Una puta patada En los cojones Vale Porque vosotros lo visteis ¿No? No se puso En ningún momento Disponible Venga Veneno 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 Ah, bien Veneno Vale Ahora que estoy aquí Voy a cambiar Algo más inocente Y supongo que debería Volver por el mismo camino O debería envenenarle Ya la cosa A la señora Tengo más Sitios por los que ir Hostia Es que si me ven ahora Lo voy a tener que repetir todo Seguro ¿Sabes? No me apetece No me apetece No, si Si subo por aquí mal Ah, mierda ¿Qué hago? En mi opinión Las mejores series Para Rangu Son videojuegos RPG Porque en eso Los personajes hablan mucho Y le dan muchas oportunidades De hacer chistes Sí Pero si salgo por aquí A lo mejor el tío me ve Pero es que ese camino Ya sabemos que funciona ¿Sabes? Vale Ahora si mi madre no vuelve Ese es el problema La dirección en la que nos movamos A lo mejor me pillo a la madre Justo de bruces ¿Sabes? No está aquí ahora No me voy a poder esconder Si me ve Así que No me veas mamá Ignórame como cuando te pido Que me lleves al médico La, 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 la Mierda Mierda He vuelto a mi habitación Pero no se hace de día Lo cual quiere decir Que tengo que envenenar A la hija de puta De noche Mierda Es justo lo que no quería Que ocurriese Mierda ¿Cómo coño has hecho Que sonaba tan agudo Al principio? ¿El que él? ¿Eso? ¿Dónde está el tercer Y último capítulo De Morrowind Rangod? En principio no tiene por qué Ser el último Pero está subido en YouTube ¿Está subido? Sí, está subido en YouTube ¿Está subido? No me lo puedo creer ¿Verdad? Coincido Rangu juega cualquier RPG Y lo convierte en oro Gracias Mirad ahora Cómo me descubre mi madre Y me voy a la puta mierda En mi próximo truco Me iré a la mierda Nada por aquí Nada por allá Mierda Vale, mira Está saliendo Voy a confiar En que al estar todo tan cerrado El juego me esté guiando El juego me esté guiando A donde tengo que ir ¿Vale? Y entonces Cuando voy por el otro lado Me lleve a la zona final No recuerdo que la señora Tuviera nada Muy especial En su mesa Pero venga Corre Vale ¿Puedo venir por aquí Por ejemplo? No No He oído una puerta Ah, creo que se ha cerrado La que dejé yo abierta Joder, qué susto Qué puto susto, macho Qué susto Vale Vámonos Ah, en serio ¿Hay sangre en los barriles? Seguramente sea vino Vale Por esta no se puede Por las escaleras Sí Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal, tío No No se ¿Qué cojones quieren que haga? Tengo que ir ahora a la cocina Quizás Para envenenar algo Puede ser A lo mejor tengo que ir a la cocina Para envenenar algo Eh, vale Le va a envenenar el bollicao ¿Sí? Me voy a poner droja en el cola Kao Demix, ¿cómo estás? Rangu Trece meses ya ¿Pero qué es esto? Primero Lighton Luego una novela visual Que se ve interesante Me quedé loquísimo No pensé que nadie la fuese a conocer Hostias Si pudiera Te tiraría más dinero A tu cara Venga chicos Rápido Tiradme dinero en la cara Vale Me quedé loco Como no te ha visto Hombre, como no me vea Con el ojo del culo En todo caso Será como no me ha oído No parece que vaya a salir de ahí Pero ¿Qué hago? Con miedo, tío Le apago la luz No sé He oído una puerta, tío Qué miedo Estas no se pueden abrir Así que no me puedo esconder Hasta que se vaya o algo ¿Sigue ahí? Sigue, sigue Pues Pues Te apague la luz Eso ¿Te encuentras bien, mamá? ¿Estás bien? Yo no te veo bien, eh Yo no diría que está bien ¿Qué hago? Aprovecha Y pon la ropa Vale A lo mejor no me ve Al estar oscuras Pero probablemente sí Así que Eh Yo iba a envenenar el pan Pero Pero No lo veo ya Eh ¿Me debería hacer? Es que lo veo muy bien Me va a ver, tío Me va a ver ¿Cómo? Vale Voy a ver si ocultándome No Me va a ver Pero voy a ver si ocultándome aquí Se va ¿Sabéis? ¿Yo qué sé? Ah, perdón Me vio Me vio a través de la pared Me vio Vale, perdón Me vio a través de la pared, gente Eso tiene sentido Ah No sé cómo hacer esto Acuérdate de que la visión de las madres Se basa en el movimiento La madre da más miedo Que el niño Es verdad La madre da mucho más miedo Que el niño, tío La madre da mucho O sea, estaba inquieta En la oscuridad La puta psicópata Rangu Nunca estoy en los directos Por el horario Pero veo todos tus vídeos Incluso repetidas veces Muchas gracias Muchas más gracias Vale ¿He perdido el veneno también? Voy a suponer que sí Pero lo voy a comprobar Pero es que hay que esperar ¿Sabes? A que la tía dé la vuelta El resto más o menos Lo puedo hacer rápido Pero después tengo que esperar A que la tía dé la vuelta Ah Qué asco Esta misión es una mierda, eh O sea No me la invento yo Gente ¿Esta misión es una mierda O no es una mierda? Repetir es divertido ¡Cállate, Sergio! ¿Por qué tu mamá Hace rondas por la casa Como guardia? Porque no tiene trabajo Y entonces se aburre Como no se cansa Y no puede dormir Por las noches Creo que es genético Lo del diabólico Un poco, sí Mi madre ve con la visión Del calor Es una habilidad Que adquieren al parir Vale He oído una puerta Así que voy a suponer Que estoy ya cruzado Por la puerta Está abierta Así que cuidado Cruzado Cruzado ya Venga Cruzado Me fui una mierda Vale Y ahora entiendo Que se habrá metido Ya en la cocina Si no encuentro Una forma De pasar Sin que me vea En realidad Esto sería inútil Así que O igual fue por tiempo ¿No? Que por fin se movía Pero no creo Ahí está la tía Vale Entonces Si voy todo el camino Sin correr ¿Qué debería hacer Para que no me vea? Igual en cuanto abro la puerta Ya me ve Pero no sé Vale Si hago esto No me ve ¿Después de esto Se habrá ido? Porque esto lo estoy haciendo Para que se vaya Si no, no me sirve de nada Sigue ahí Igual no tengo que venir A la cocina A lo mejor No tengo que venir A la cocina Para nada Puede ser Yo quería envenenar el pan Pero Si enveneno el pan ¿Quién se lo va a comer? No lo sabemos Es un asesinato aleatorio Growder ¿Cómo estás? La verdadera psicópata Es la madre Que anda despierta Y caminando vestida Por toda la casa A las tres Sam Yo antes Yo antes Podía Yo antes Eh ¿Por esto? Vale ¿Era porque estaba usando Mis poderes satánicos A lo mejor? Vale Cuando estoy usando Mis poderes satánicos No puedo abrir puertas Bueno es saberlo Pensé que al darle al dos Otra vez se quitaba Pero resulta que no Vale Entonces Me pongo el dos El veintidós Y Lasca Venga ¿Pero qué? Ahora me piro para atrás No puedes ver Lo que no puedes ver Ahora se moverá Ahora se moverá un poquito Venga listo Ya sabe que las puertas No concuerdan con los poderes satánicos Si por eso los vampiros No pueden pasar Supongo Me pregunto si correr Les alertará o no Lo descubriría Pero paso Vale Ya vimos una vez Entré Que no puedo Ya vimos una vez Entré Que no puedo Avanzar más Una vez Consigo El Mataratas Al menos por aquí Así que lo suyo sería Volver Pero a mi habitación No Porque si vuelvo a mi habitación No consigo nada Así que a lo mejor Es que la habitación De la mala Estaba También en aquella zona No he cogido El Mataratas No lo sé ¿Habrá alguna otra cosa Por aquí Que pueda envenenar? ¿Por qué las películas Hacen ver esto tan fácil? ¿Verdad? A ver Normalmente No está levantado Todo Dios Mamma mía Mamma mía Mamma mía El enemigo Vale Nada Nada Vale Por aquí no se puede ir A ninguna parte Porque por las escaleras De allí tampoco Así que A lo mejor Las condiciones Para que la madre se mueva Son que me esconda ahí Y que tenga el Mataratas Pero me cago en la puta Si ese es el caso Mamma mía 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 Tenía que sacarme eso De encima Esto sigue cerrado Igual se había abierto En este rato No sé ¿Quién me está viendo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? ¿O quién me ha casi visto? ¿Quién me? ¿Quién me? ¿Quién me ve? Me vean con el Mataratas ¿Qué cojones? O sea que no es lo mismo verme Que verme con el Mataratas Comprendo Interesante O la persona que estaba aquí Ya se ha ido Te ve Dios Tu madre No, si me hubiera visto Mi madre Ya estaría jodido Mister Wolfos ¿Cómo estás? Creo que se te bugeó el juego Busqué en una guía Y se supone que Al conseguir el veneno Debería hacerse de día Pues no ha ocurrido Voy a volver a probar A ver si hay suerte Y puedo volver Vale ¿Eso es la que dice eso? Qué mal Qué mal que a mí no me funcione ¿No? Lo he conseguido dos veces Ya además Debes esperar A que Debes esperar A que sea Claro Yo Por mi cuenta ¿Sabes? Me quedo dos horas Aquí esperando No tío ¿Será que tenía que Mirar primero esto Y luego salir? Oh ¿Igual tengo que cerrar Mi puerta? A lo mejor Tengo que llevar Equipado el mataratas ¿Yis? ¿Qué tal? La culpa es de tu tía Formatea el PC ¿Y ahora qué tienes que hacer? Estamos perdidos como Lucius Vale Vale Voy a mirar yo a una guía Para ver qué dice ¿De acuerdo? Porque ahora me han paranoiado Con lo que han dicho Eh Lucius Guía Vosotros Regalad muchas suscripciones Mientras tanto ¿Vale? Rápido Mientras tanto Para entreteneros Trucos Lucius Guía Vale Videoguía No Guía completa En español De Lucius Para PC Ahí estamos A tope Aceptar y cerrar Guía completa Pero Pero son Hijo de puta Te he dicho que no A los vídeos Y la guía está en vídeos Vale Lucius Waxthru En inglés Ya que en español No me quieren Eh Ver página Son vídeos Me cago Me voy a cagar Bueno pues Venga Vemos el vídeo Es Agnes A quien estamos matando ¿Verdad? Eh Vale Estoy mirando Vale Es de día todavía No sé Qué está haciendo Vale Está en la parte En la que es de noche Está esquivando Al señor De allí Vale Ahora está entrando Va a coger el mata ratas Vale Durante la universidad Mi apodo era Dios Significa que no soy real Vale Tiene el mata ratas ¿Qué va a hacer ahora? Ha aparecido una rat ¿Tienes que matar a la rata? Oh Oh Ha entrado en el Entró en el diario Creo que yo no he entrado en el diario Creo que yo no he entrado en el diario Espérate Creo que nunca entré en el diario Dejadme probar eso ¿Vale? Como sea eso Una tontería Q Eh En el vídeo Que Programacio No es programación Porque está sin terminar Vale Vamos Vamos allá Vamos allá Venga Por fin Joder Macho No Vale Con este mata ratas Aprenderá a pagar por sus pecados Padre estará satisfecho Vale Vamos a ver si puedo conseguir algo De esos bollitos de pan De amasando japan ¿Visteis amasando japan? Es una historia bastante ridícula Pero a mí me gusta Yo me lo he pasado La he visto dos veces Si la he visto dos veces Era por algo Vale ¿Puedo tener pan? No sé ¿Puedo envenenar este pan? No me mires No me mires No me mires No me mires Venga No me miro Ya estamos ¿Cómo sé cuál se va a comer Esa persona en concreto? Son todos para ella A lo mejor Espero que este cuervo No vea a alguien Morir envenenado ¡Mierda! ¿Has visto Excel Saga? No Nunca lo he visto Estaba gracioso El prota que calentaba pan Con las manos Sí Era el equivalente A tener una mesa caliente El superpoder De este chaval Mesa caliente No hay más Bueno pues Ahí la tenéis Vale Si esto se considera asesinato Tenemos que inculpar a Pero aquí El cuervo desarrolla trauma de nuevo ¡Control mental! ¡Vamos! Vamos a controlar mentalmente A esa guapa sirvienta Digo ¿Qué? Senador Empiezo a barajar teorías conspiratorias Como muere una persona ¡Mad! Su ama de llaves Fue envenenada Pero ¿Por qué? ¿Cree que van a por mí? ¿O a por mi familia? Me encantan los interrogantes Mal puestos Son fantásticos Díganos que no corremos peligro No hace contacto visual Es sospechoso No tengo suficientes datos Tendría que esperar Que vuelan tres No Quizás cinco personas más No puedo hacer eso Esa sonrisa ha sido de psicópata Es justo Lo que espera la prensa Ah bueno Vale No vaya a pensar la prensa Que nos estamos yendo De vacaciones ¿Por ejemplo? Que había sido envenenada Tras interrogar al personal Una cosa parecía clara Nadie en aquella casa Tenía a esa mujer en buena estima Pero con eso no bastaba Seguía sin sospechosos Sin un hilo del que Tendría que esperar A que muera más gente Llegó la navidad Y con ella Una inesperada invitación El senador Quieren matarte Cuidado Sabía que no debía mezclarme Con aquella familia Que debía mantenerme al margen Para ver el caso Con frialdad Pero no pude resistirme A la posibilidad De sentarme A la misma mesa Que aquel implacable asesino Quería comer Quería comer Vale ¿Puedo controlar mentalmente a él? ¿Y hacer que él mate a alguien? Entonces por eso Él siempre estaba cerca Cuando moría alguien No porque lo llamasen Sino porque era el asesino Recuerden niños El querer matar a alguien Si quieren matar a alguien No dejen testigos Exacto Lucius tiene los mejores valores Como Sonic Correcto Vale Espero que no esté ardiendo mi jardín ¡Mierda! Cuéntame Tengo que reconocer Que me has impresionado Lucio-oscuridad Las aventuras de Argyagami Venga Quiero controlar esas mentes Papá La capacidad de entrar En la mente De las personas Y manipularlas a todos Eso debería facilitarme Mucho el matar gente Juntos lograremos Liberar esa habilidad Ahora Sigue mis instrucciones ¿Cómo es que este tío Tiene una placa? Me la dieron Por los 100.000 subs Vale Para seleccionar La habilidad Pulsa a 3 ¡Contra el metal! Primero tendrás Que recuperar tus fuerzas ¡Contra el metal! Se me acaba Mientras esté Bajo tu influencia Tú podés ir a consumir Entonces no me dura Una mierda ¿Qué le debo mandar a hacer? No 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 me sirve de nada Vale En la zona oscura De su alrededor Puedes usar objetos Que quieres que utilice No hay nada A su alrededor Que utilice ¡Oh! ¿Esto? Entonces Tengo que tener Toda la energía No sé si entiendo Cómo va este Creo que no me funciona Se está quemando El jardín Y no se entera ¡Cerce! ¿Qué tal? ¡A tope! Vale Entonces un toquecito No es dejar pulsado Como el anterior De dejar pulsado Pero este no Bien, bien A sacrificar almas A tope ¿Puedes despertar ya? Quiero matar a alguien Ya pero más rápido Sí, sí ¿No será un clic? Sí, es que era solo un clic ¿Vas a ir a la expotaku? No, porque hay cobis ¡Hay cobis! ¿Cuál será el próximo poder? Pues no lo sé Pero no me lo spoileís todavía Que aún no lo sabemos Tu padre reclama Una nueva víctima Encontrará su nombre En el cuaderno No me acuerdo De la música De Death Note Sé que era un coro Pero no me acuerdo De qué música era Vale A ver agua Chicos Todos A beber agua Todos al mismo tiempo Vea 3, 2, 1 Agua A tope 24 de diciembre Del 72 Un niño muy bonito Que es satánico Con sus poderes oscuros Nos va a asesinar a todos Fun, fun, fun Glup, glup Agua Sé que estos meses Han sido terribles Por eso quería reuniros Hoy aquí Para mataros Tenemos que Fiscal, ¿qué tal? Rango, acabo de llegar Pero voy a suponer Que esto ha sido Dos puntos Lucius Malfoy Se enamora locamente De verdad Pretende salir Irresistible Con discursitos Como ese Se casa Ni tiene hijos Uh, tiene problemas Con su padre Por favor, traiga otra botella Ah, y en Borracha a mi padre Cuando vuelva Gracias Enseguida, señor Me gustó el Papá No te sé que Es gelatina Porque la movida No se ha quedado igual Vale, vale ¿A quién matamos? ¿Al padre? Oh, a Alistair Alistair El parece que todos Están en el salón Disfrutando, mayor Alistair Alistair El parece que todos Están en el salón Disfrutando, mayor De la cena De la vida Alistair Está solo Talmo Beth podría hallar Una forma de librarme De él Fuera de la casa Vale Vamos allá No sé muy bien Cómo voy a salir Sin que me vean Bueno, con el camino De antes, no Pero con Novedosos Y buenos caminos Sí Este no es un camino Nuevo Que me ayude Uh, tendría que ir Por otros lados A ver Uh No sé si hay Otro camino Uh Creo que había Otras escaleras En alguna parte Uh Me ha dado Un pedo mental Es que está mal escrito Dios, cuánta nieve ¿No? Es que está mal escrito ¿Qué quieres que le haga? Vale Pues con Cómo se veían Los rayos No creo que esta Casa esté muy preparada Para tener nieve El idioma infierno Es idioma infierno No lo entendería Rangu Ah, vale Venga Vamos por aquí Creo que desde aquí Se llegaban algunas escaleras ¿Verdad que sí? Sí Las tengo justo aquí Me estoy aprendiendo La mansión, gente Me estoy aprendiendo La mansión Vale Y ahora desde aquí Puedo ir afuera ¿Y cómo? Oh, mierda Pasé que ya estaba abajo Uh Hola ¿Estás bien, hijo? Sí Vale Hay escaleras para subir Pero a mí me gustaría Encontrar las escaleras Para no No estar aquí Eh Vale Ah Ah La música se ha puesto Como muy melancólica No 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 Lo acababa de montar Vale Creo que Por el otro lado Eh Voy a poder bajar Después No, según estoy Una puerta aquí No se veía No, mira Es la primera vez Que estamos aquí Esto se acaba de regenerar Ante nuestros ojos Vale Cosas nuevas Creo que nunca habíamos estado aquí ¿Se puede salir del garaje? No Creo que el mapa ya me decía Que saliera por donde entré La otra noche Pero estaba intentando A ver si colaba Vale Tienen cosas muy chungas Los ricos en sus casas Eh Uh ¿Y esto? Uh ¿Y esto? Este sitio tan guay El sitio del vino Eh Como lo descubra Leighton Ya verás Vale No era el camino Tendría que haber salido Por donde las escaleras Supongo Y había otra forma De bajar después Casi un año Y el niño No se cambia de ropa A ver Se ha puesto el pijama Varias veces Eh ¿Por aquí? No sé Interpretar No sé interpretar La Lo que me está queriendo decir El mapa Ahora mismo Por aquí Vale Este no es el salón Al que no quería entrar No No es Vale Esto era lo que queríamos hacer Genial Ahora El tío se ha ido Pero a donde Tenía que encender Las luces de navidad Ya las he encendido Que está aquí dentro Akira ¿Cómo estás? Un compresor De aire a presión Vale ¿Puedo manipularlo Con mis poderes? No ¿Tengo algo En el tema este? No Ni siquiera lo he visto Tengo que encontrarlo Primero y antes de nada Creo yo Ahora tengo que volver A entrar Vale Como decía Lo de fuera de casa Pensé que era Fuera de casa Debe ser en esta misma habitación De hecho Porque es Ah Está ahí Alistair Moody ¿Cómo estás? Hola Rango Este es uno de mis juegos favoritos A tope Si en algún momento Necesitas una pista Sin spoiler se avisa Vale Por ahora Nuestro mayor problema Fue que no funcionaba Pero ahora ya sí Si juegas fuera Ten cuidado El suelo puede estar resbaladizo Háblame a mí Cabrón Vale Alistair Sigue sin decir nada No parece que tenga Una buena forma De matarlo todavía Quizás apagar La Oh Podría controlar su mente Y obligarle a hacer algo Pero ¿El qué? No tiene nada Muy llamativo Por aquí Ahora mismo Creo que lo suyo Sería quizás Eh Eh Lucius ¿Cómo está Mi colegita hoy? ¡Cállese pervertido! Quizás lo suyo Sería apagar las luces Para que tenga que ir A encenderlas otra vez Eh ¿Dónde conectan? Nah Ese hombre parece un no muerto La verdad es que sí Creo que le estamos haciendo un favor Al matarlo Eh Nah No Oh Oh Lo tengo Listo ¿Qué ha pasado con las luces? Vale Ahora tengo que descubrir la forma De aprovechar que salga Para matarlo ¿Algún hielo de estos Que se caigan en su cabeza O algo así? No Claro Debería tener cuidado En invierno no puede resbalarse fácilmente ¿Cómo puedo llevar agua sin levantar? ¡Oh! Vale Tengo que coger agua Y tirarla delante Vale Aún no ha pasado Tengo que hacer yo que pase Agua, 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 agua Una botella de vino Y la rompo en el suelo Es parte de mi plan No parecía que tuviese nada dentro Es que he dicho agua Tengo que encontrar agua Y moverla sin que sospeche A lo mejor fuera ya había algo Pero si había una manguera Estará congeladísima Agua en el enchufe quizás ¿Tú crees? No, porque dijo resbalarse Para que sea resbalarse Yo entiendo que tiene que ser en el suelo Él mismo me dijo lo de cuidado Que resbaladizo Y estamos en invierno ¿Sabéis? Yo creo que lo suyo es Que se mate el tío Pero para hacerlo Tengo que encontrar Una fuente de agua ¿Tiene un gancho en el culo? Vale, no Me parecía que tenía un gancho en el culo Como que lo estaba elevando A ver Tengo que encontrar Una fuente de agua Aquí es donde están ellos Mejor no entrar seguramente No estoy seguro De si es importante Pero mejor no entrar Esta otra zona de aquí Quiero ir a la cocina A ver si en la cocina hay algo ¿Esto es el comedor? No Guay Es el comedor Desde aquí no voy a poder llegar A donde quiero ir Oh bueno, esto es un baño Igual hay algo El próximo poder Es la epilepsia Pero no la enfermedad La que es demonio Entiendo Tengo algún objeto Yo ya A lo mejor No Vale ¿Pasará algo Si me ven Entrar aquí? En principio Que entre un niño No pasa nada ¿No? ¿Todo guay? Todo guay Vale A ver La cocina no se puede entrar Vale Pero no hay nada para el agua Mata, mata, mata Ya lo sé Lo suyo sería usar mi poder ¿Puedo llevar uno de estos? Nadie sospecharía de mí Por llevar una caja Pero ¿Puedo meter agua en la caja? Vale ¿Puedo coger esto? No Lo suyo sería ordenar a alguien Que haga algo ¿Sabéis? Ya que es el poder nuevo que tengo Así que a lo mejor Puedo ordenar A la criada Que lleve el té A algún lado Eso me está quitando los poderes Así que no podría Aunque quisiera Brian Taker ¿Cómo estás? Buenas Rangu ¿Cómo vas? Vi el Digimon Ciberleut Y me di cuenta de algo En ese mundo Básicamente tú eres Víctor de Inasuma Eleven Haciendo casi todo el trabajo Y Garata es Arioma Haciendo lo último Y llevándose todo el crédito Por su papel de prop Correcto Gente La idea no era Llevar el agua directamente En la caja La idea era Meter algo lleno de agua En la caja Porque dijo lo de Sin que sospechen ¿Qué tenemos cerca? A ver Aquí un barquito Si hay un barquito Tiene que significar algo Igual es solo en la sala De Náutica Y ya está Parece que ¿Para qué usar una olla Para llevar agua? Es que Rangu ¿Qué cosas más locas Se te ocurren? Fue lo primero que se me ocurrió ¿No visteis? Que tiré la caja Y miré la olla A ver si la podía llevar Y no podía Solo que no me dejó No sería eso, ¿no? Rangu Evitando que pases Dos horas acá Leíste mal Lee de vuelta Vale ¿Cómo puedo llevar agua Sin levantar sospechas? Claro Debería tener cuidado En invierno Ah Vale Igualmente quiere agua Creo que es la O sea Creo que el concepto es igual Debería tener cuidado ¿Cómo puedo llevar agua Sin levantar sospechas? El hecho de que quiera Llevar agua A mí me hace pensar Que quiere hacer Que el tío se resbale Me tiene sentido O no Usa Un envase Capaz de llevar agua Para llevar agua Bien Vale A ver Vamos a mirar Mejor La zona No vaya a ser Que haya algo por aquí Que yo no vea No me saldrá en el mapa Una pistola de clavos Ok Curioso cuanto menos Voy a ver todo lo que pueda coger Venga Esto no se activa Me tendría mucho sentido Lo de controlar a alguien Porque es el poder Que acabo de ganar Pero no sé Con qué Si me ve usar el poder Es malo ¿No? ¿O qué? Eh, Lucius ¿Cómo está mi coleguita hoy? Entiendo que me tiene que salir ya La segunda cosa Con la que interactuaría ¿Verdad? No me saldrá solo una Su mente es demasiado fuerte Vale O sea que este tío Directamente no lo puedo controlar La musiquita me está sacando de quicio Sí, a mí también A ver A ver A ver Pensemos ¿Cómo puedo matar a este cabrón? Dame un minuto, Lucius Estoy haciendo una cosa Voy a volver A desactivar las luces Y voy a ver exactamente Qué hace A lo mejor al ver lo que hace Se me ocurre un Un plan mejor Mira, aquí tengo estos Estas estalactitas Tal y como dije antes Huh Huh ¿Qué ha pasado con las luces? No será cuestión De hacerle un ¿Entonces para qué quería conseguir agua? ¿Y si se emborracha? Eso podría hacerle la mente menos fuerte ¿Para qué coño quería el agua, Lucius? No sé cuánto tiempo va a tardar en caer Y si cae y no lo mato Supongo que ya perdí Eh... Ha funcionado regular ¿No estarás jugando conmigo, perdón, Lucius? No, no ¡Espera! No, no No Vale, no ha funcionado Es por... ¿Por qué no funcionó? ¿Porque no estaba justo ahí el señor? ¡Lucius tiene sed! ¡Quería agua para lavar la ropa! ¡Para hidratarse! A ver, a ver, a ver Espérate Eh... Tiene un sentido de arácnido de luces Lo voy a volver a intentar Por si acaso es que no hice bien el timing ¿Vale? Porque tiene mucho sentido Y parece que funciona Así que... Igual es que tengo que estar oculto Y no lo estoy Vale Tampoco es que esté muy oculto Pero ya sabéis Podrían verte Hubo otra vez Que también me decía El podrían verte Y funcionó Así que quise seguir Creo que es esto Pero que lo tengo que hacer Oculto de alguna forma Pero no se me ocurre cuál ¿Rangu no será para que se resbale? ¡Esa era mi idea originalmente! Porque decía todo el rollo de resbalar y tal Lo que pasa es que como no encuentro agua de ningún tipo Pero aquí hay una cosa que parece que puedo tirar Lo que pasa es que no la puedo tirar ¿Qué hago? ¿Le tiro a la piedra? Creo que no funciona esto, ¿eh? Derrítelo No tengo ese poder Que se resbale bajo el chupito Del tema este Podría tener sentido Lo malo es que de verdad Que no se me ocurre Que puedo usar Para poner agua ahí Necesito encontrar algo Para llevar agua Sin que nadie sospeche Entonces tiene que ser Desde la cocina, ¿no? Porque si no No sé si fuera desde aquí No había nadie Para sospechar Siquiera ¿Este jarrón? Vale, tengo un jarrón Tengo un jarrón Lo voy a llenar algún baño No tengo ningún baño cerca Aquí es como un bar esto Pero no tiene grifo, creo No, no tiene grifo Vale, voy a intentarlo ¿El hielo no es agua sólida? Sí, pero no creo que derretir La forma de matarlo Sea la forma correcta de hacer esto Vale ¿Llevar esto en la mano? En principio No creo que haga que nadie Se sorprenda Una vez tenga el agua Creo que voy a ir por otro lado Distinto por ese caso No, aquí no En el baño En el baño había grifo Vale A ver Había baños por arriba Ya sabéis Esta casa me cuesta Un poquito manejarla Eh No El siguiente Aquí ¿Puedo llenarlo? No puedes hacer eso Por lo menos tiene más sentido Que la caja La caja era para meter algo Con agua adentro No para meter la caja adentro Para matar al viejo Para beber mi propia orina Con un candado De cinco meses En los bolsillos Sí Un niño con un jarrón Nada sospechoso No Agua del váter No Agua del baño No No sé Para mí esto tenía sentido No veo por qué no puedo hacerlo Buena idea Mete el jarrón En la caja ¿Estás usando el poder? No Estoy usando el jarrón No me deja Shory Álvaro ¿Qué tal? Un año suscrito Muchos más Siguiendo Menor que tres Un como ¿Cómo estás? Empecé Digimon World Por ti Y probando entrenamientos Creo que buscar la dorada No vale la pena No sale casi nunca Por otra A mí me salió muchísimo Tío Hostia Multiplica por cinco ¿En serio? Iba a mirar con la calculadora Los valores Para ver si eso tenía sentido Pero no tengo aquí el móvil A ver No se te ocurre nada A ti ¿No cabrón? No La música me tiene harto Ya tío Me está Me saca de quicio Ah Una pista Venga Pista Pido pista No se me No se me ocurre No se me ocurre Que Puedo usar Para llevar agua No Tengo ni la más Remota idea Usa la ouija Pero la ouija Seguro que solo me va a decir Que utilice agua Porque ya Porque ya me conozco yo A la ouija Me dice la forma de matar Al tío Básica Que ya sé No me dice cómo Llevarla a cabo Pero voy a ir Porque por qué no Ojo al chat La ouija Bueno a ver No todo el mundo sabe Que es ouija Vale Vamos para arriba Correría que a veces Se vuelve más oscuro De nuevo el juego Después de haberle subido Antes En fin Vamos a nuestro cuarto A ouija A ver Que comentas Ouija Mis normas pueden ser muchas Mis usos variar Pero en estado sólido Hago resbalar Oh claro Puedo hacerle resbalar Con agua Vale Y la música creo que cada vez Suena más fuerte Ya tío Es el De Pendleton Pero en su versión Empeorada No veo nada por aquí Eureka Ya tío Menos mal Ahora sabemos Cómo hacer Eh No se me ocurre De verdad que no se me ocurre Gente De verdad que no se me O sea Se me ha ocurrido ya Lo de llevar La olla Dentro de la caja Y no funcionó Se me ha ocurrido Lo de llevar el jarrón Y no funcionó Pues no se donde Eso Lo de manipular A una A una ama de llaves De estas Para que lleve T Pero Sería sospechoso Que llevasse té afuera Y tampoco creo que tenga Tiempo suficiente Desde que le hago click Para Para que vaya Afuera ¿Sabéis? Así que no lo termino Yo de ver eso Vas a perder Picarats Rangu Ya tío La estalactita En la cabeza del tipo Ese fue mi plan Lo que pasa es Es que no funcionó Porque Creo que es porque No le da tiempo Creo que la idea del chat De que resbale En ese punto Para que quede más tiempo Ahí es buena ¿Qué pasa? Que no No puedo conseguir El agua Para hacerle resbalar Que se resbalen El hielo Buah 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 Que buena idea Tío Que buena idea Menos mal Que estéis aquí Te doy una pista Ve a tu habitación Y no lo digo Por la ouija Vale Voy a mi habitación A ver si se me ocurre algo O si tengo en realidad Un objeto ahí Estoy pensando En que tengo en la habitación Y no se me ocurre nada Un kumo ¿Qué tal? Toma el prime de mi tío Y correcto Digamos que cada entrenamiento Da 10 Sacar cualquier signo Te da 20 El del entrenamiento propio Da 50 Y la dorada 100 Y otra teoría Creo que el apartado De demás signos Comparten RNG No se me habría ocurrido En mi puta vida No No lo reconocí Ni siquiera como nada Me parecía un juguete más Incluso viéndolo ahora No me parece una cantimplora Pone sport Supongo que eso es lo que Indica lo que es Gracias No No lo habría hecho nunca Siendo sincero Nunca jamás habría Hecho eso Nunca lo habría hecho Jamás No se me ocurre O sea En una situación De completa desesperación Quizás me habría puesto A mirar todos Y cada uno De los objetos De la casa Pero no sé Incluso si en ese caso Se me habría ocurrido No era obvio Un termo Obvio No es un termo Es una botella De deportistas Que el niño Tenía en su El jarrón ¿Por qué no sirvió? ¿Por qué no sirvió exactamente? Venga Vamos muchachos Ya por aquí De acuerdo No eres hablador Es inquietante Vete a la mierda Esa es mi próxima víctima No Uh Qué sitio más chulo ¿No? Para tener Oh Para tener una reunión De puta madre Sí señor Esta mansión Está muy mal diseñada Pero tiene algunas habitaciones Que merecen la pena En este caso Te doy la razón Rango En este No hagan caso Del niño Que trae una botella De agua De deportes Y va hacia la zona Donde va a morir Alguien ahora A ver Entonces puedo tirar Ahí Vale No me vaya a resbalar yo ¿Me podría resbalar yo? Posiblemente Este juego es un poco cabrón Así que no lo voy a intentar Vale Y ahora El tema es el que me puedan ver Me preocupa Así que ¿Desde dónde le puedo? Desde estos arbustos Quizás Vale Tendré que verle caer primero Supongo ¿Dónde está? ¿Señor? Ah Vale Y cuando se caiga Igual le cae solo Pero no creo Tendré que hacerlo yo Vale Espero que no me salga Lo de pueden verte ¡Hueva! ¡Ve a buscar! No No voy a buscar Joder Pues casi le estoy haciendo un favor Creo que le estoy Tan rota no estaría Tan rota no estaría Si te has levantado así Tan rota no estaría Y también te digo Podrías haber echado la cabeza de un lado Habrías Habrías sobrevivido muy fuerte Si hubieras hecho En vez O sea Tenías el problema de que te caía encima Y entonces tú hiciste hacia adelante Es como en Prometeo Cuando escapan de la nave que gira Pero escapan hacia delante En vez de hacia un lado Tenía que hacer ¡Ueh! Y te hiciste ¡Ueh! Que te entiendo A mí en Arceus me pasó muchas veces Lo de esquivar mal Pero Y ahora ¿Quién es tu conejita? ¿Eh? Exacto Un niño Un niño me señala Soco ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿no? Fue muy blanco Soco A ver, creo que estaba viendo flotar la cosa ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? ¿Sale en las páginas amarillas? ¿Qué ocurre todos los días, señor Wagner? La gente tiene derecho a saber qué está pasando En su propia casa Departamento de policía de Winter Hill Le habla el senador Charles Wagner Póngame con el detective McAfee Ha dicho que hasta que mueran dos personas más No se interesa, señor Hola, Rangus Ser satánico sin mensajes subliminales es parecido Sé que no Pero creo que este tío es el asesino Es tan incompetente Y habla de forma tan sospechosa e incongruente Que debo suponer que es un asesino Este tío fue el asesino Y mantenga la prensa a raya ¿Eso es un niño de Minecraft? ¿Cuál? No creo que esté en posición de amenazar a nadie en estos momentos ¿Veis cómo es un asesino? Ni menos a mí Se cree muy listo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué espera para resolver el caso? En cuanto mueran tres personas más Más le vale Ahora salga ahí y haga su trabajo No me obligue a cumplir mi amenaza Comprendo su angustia Pero necesito que muera alguien más para investigar Sí ¡Hola, tío! ¡Es usted un doctor! ¡Qué casualidad! Este es el reportero, ¿no? ¿Cómo has entrado aquí? Usted lleva este caso ¿Me equivoco? Me gustaría hacerle unas preguntas Sí, no le importa Me importa ¿Cree que las cinco muertes están relacionadas? Escúchame bien, plumilla Solo te lo diré una vez Mantente lejos de esta casa ¿Dónde están ocurriendo asesinatos? En un mísero párrafo en la sección de sucesos ¿De que las cuente sobre los asesinatos? Me he expresado con claridad Largo de aquí Vamos I am acting Le ha metido a lo mejor un sobre Por primera vez en toda la investigación Teníamos una sospechosa Pero aquel caso no podía resolverse de forma tan sencilla Cuando me disponía de tener a Jovita Jovita, ¿no? La joven criada Esta puso fin a su propia vida La enésima tragedia turbó los ánimos de toda la familia En especial los de Tom Wagner El hermano del senador Si tan solo hubieran muerto tres personas más De que sus relaciones con el personal femenino de la casa Eran demasiado íntimas ¿Creéis que se follaba a la mala? Al proceder a un nuevo registro de la mansión Descubrimos su sala de proyecciones La cueva de un auténtico depravado Qué vergüenza Mi tío Con la pobre Jovita El ama de llaves siempre es el ama de llaves Yo creía que eran menos asesinatos Y más, y más Venga Hoy me he despertado con ganas de Chocapix Y de muerte Vale Pues estoy pensando Alistair ya está hecho Resbalo y se hice daño en la espalda Con eso no basta Tengo que perfeccionar el plan Jovita Jovita la criada Sería un buen Sería un buen chivo expiatorio Sé que entre ella y tío Tom hay algo Debería guardar la evidencia que tengo De anteriores asesinatos en algún sitio suyo Pero Pero Creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¿Se puede guardar? Si lo da a fin ¿Me llama al final del juego? Vale, se ha guardado, ¿no? Daría igual, ¿no? Porque sería el capítulo 7 Porque estábamos empezando ¿Y cuándo vas a lavar la ropa? ¡Nunca! Esas bragas se quedarán en el pasillo para siempre Escucha las conversaciones con atención Pueden encerrar la clave para tu próximo objetivo No debería haber cargado esto Porque va a tardar y no vamos a hacer nada ¡Steelrooks! ¿Cómo estás? ¡Capítulo 7! ¡Exacto! Formatea Rangus Y ahora voy Bueno, voy a ir buscando a alguien A quien hacerle una raid Mientras eso carga Claro que no No he pensado yo Joder, qué susto Pensé que era el juego hablando A ver, a ver, a ver Alguien con poquita gente Poquita gente Poquita gente Mira, hay una persona que está Oh, oh, oh Ah, está en inglés Está en inglés Estaba jugando a Stardew Valley Una persona con poquita gente Pero en inglés Harry Potter Harry Potter Podría estar bien Vale Vamos a hacer lo de Harry Potter No le digáis a Leighton Que hemos hablado de Harry Potter Vale Venga, el juego cargó al final Sí Estamos en la misma cosa Estamos en la misma Gente, lo tenemos Genial Cojonudo Esto está hecho Vale Raid Toma Y ese repentino racismo A la gente de Anglo Para la No racismo Es que como están hablando en inglés La mayoría de vosotros No podréis comunicaros con ellos Porque algunos sabéis algo de inglés Pero la mayoría no Así que eso ¿Qué le decimos? No Nada de comer niños Le decís Somos No Se podría interpretar mal Somos inocentes Le somos inocentes ¿Vale? Se empezará a investigar Cuando haya muertes Igual a muertes más uno Exacto Eso Le decís Somos inocentes Vamos allá Iniciar la raid ¿Es el de PC? Creo que sí ¿Cómo jugué yo a este de niño? Che Muchísimas gracias ¿Qué es esto? Dios Somos inocentes ¿Qué ha pasado? Gracias por ese pedazo de raid Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sos inocentes de qué? Pues te voy a estar pasando Bienvenidos 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 Bueno, bueno ¿Qué está pasando? A topísimo Gente Un besazo Gracias por el follow Espero que os guste Porque otro día me gustaría Seguir jugando a Lucio Es un juego que Tiene sus cosillas Pero me parece interesante Así que ¡Chao!